¿Qué es la inteligencia consciente? Vamos a ver quiénes hay aquí, empresarios, psicólogos, un poco de todo y vamos después a trabajar. Vamos a estar como 15-20 minutos de preguntas y luego vamos a hacer como 40 minutos de ejercicios que también tengo para aprovechar la sesión y hacer un ejercicio de introspección, de conciencia, de toma de conciencia, de obstáculos que podéis tener, unos en empresas, otros en grandes empresas, pequeñas empresas, en equipos, etc. Así que ese es el plan. Por supuesto el micrófono es súper importante pero lo que es más importante es que me podéis interrumpir en cualquier momento si tenéis alguna duda, que esto no es una clase así como súper, que no puedo parar y que es muy estricto. Esto que tiene que fluir y tiene sobre todo, tenéis que seguir el ritmo porque yo voy a empezar a dar datos y voy a empezar a construyendo sobre los datos y entonces empieza a ponerse el complejo el tema en la diapositiva número 20. Vale. Entonces, ¿qué os voy a contar? Bueno, brevemente decir quiénes somos. Yo trabajo para la Fundación Vivo Sano desde hace bastantes años, desde que vine de Inglaterra, donde estuve muchos años. Bueno, ya os han contado un poco la historia, el periplo de mi vida. Aquí dirijo este proyecto que se llama Lo mejor de mí y es un proyecto principalmente para ayudar a las personas a sentirse bien. La Fundación Vivo Sano es una organización sin ánimo de lucro que pretende dar un montón de herramientas, cursos, libros, talleres, de todo. Y también si hay música, me gusta. Y no pasa nada, no pasa nada, no hay que agobiarse. Para ayudar a las personas, ¿vale? La salud entendida como salud integral, desde cuerpo, mente y medio ambiente, ¿vale? Tenéis un montón de información en el web por si queréis, bueno, pues acceder a un montón de excelentes productos que hace la Fundación gratuitamente, ¿vale? Bien, os voy a contar un poco qué es esto de la inteligencia consciente, que a lo mejor hay gente que ya sabe lo que es, hay gente que no. Aquí hay un sitio libre por si alguien viene más. Y cómo llego yo aquí y cómo os puede ayudar, sobre todo cómo os puede ayudar. Bueno, yo empiezo aquí dirigiendo este proyecto de desarrollo personal hace cinco años, pero me estoy dedicando al coaching y al desarrollo personal, inteligencia emocional, como habéis oído, desde hace mucho tiempo, desde el 2001 prácticamente, me enrolo en esto, desde el 2007 ya soy coach y empiezo a acompañar a las personas a ser cada vez más eficientes. Desde hace cinco años empiezo en esta Fundación a dirigir este proyecto y me empiezo a dedicar con bastante foco en observar la eficiencia personal. ¿Qué es la eficiencia personal? Porque yo, con las mismas técnicas, a personas muy similares, incluso de la misma familia, con la misma genética, le estoy dando unas técnicas, unas herramientas y unas avanzan muchísimo y otras avanzan un cuarto. Yo soy la misma persona, son las mismas técnicas, son aparentemente personas muy similares, ya digo que incluso de la misma familia, o sea, incluso mismas circunstancias sociales, contextuales. Y entonces empiezo a investigar qué pasa. ¿Qué pasa? Como yo no soy psicóloga, aunque he estudiado psicología como aparte, ¿verdad? Pues, os voy adelantando, a lo mejor me paso, pero para que tenga sentido. Empiezo a ver, sobre todo desde el punto de vista de la economía, qué es la mente. Y empiezo a observar que la mente se puede considerar a nivel, aquí hay un sitio, a nivel económico, como una unidad, la unidad más pequeña de generación de eficacia, ¿vale? Entonces, este estudio empieza a coger casos, que ahora lo voy a contar, tengo más de 300 casos, y ya hasta el 2017 tenía más de 300 casos, ahora todavía tengo más, en donde empiezo a ver que las personas, hola, ¿qué tal? Que las personas actúan de forma diferente, son menos eficaces o menos eficientes en unos ámbitos que en otros, unas que son más, otras que son menos. Entonces, ¿qué cojo? Yo cojo dos cosas muy importantes. De la psicología positiva, cojo dos datos. Uno, la psicología positiva, por si alguien no lo sabe, pero yo creo que sí, es esa rama de la psicología que se dedica a estudiar, bueno, lo pone aquí, las bases del bienestar, ¿verdad?, y así como las fortaleces y las virtudes de los humanos. Se dedica a toda esta parte en lo que la psicología tradicionalmente, pues no trataba, porque estaba muy centrada en psicopatologías o en problemas mentales, ¿verdad? Esto digamos que es la rama de la psicología para personas normal, o sea, naturalmente, sanamente mentales, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la psicología te demuestra que el bienestar no está relacionado ni con las circunstancias personales, ni con la opinión de los demás, ni con lo que nos dan. ¿Cómo se demuestra esto? Pues ya sabéis que hay personas que en India a lo mejor viven con dos cabras en una cueva y son muy felices, y personas aquí con dos castillos y tres Ferraris se suicidan, ¿vale? No es las circunstancias ni el dinero que tenemos, no es la opinión de los demás y no es lo que nos dan. ¿Qué demuestra la psicología positiva? Que el bienestar sí está relacionado con los pensamientos que tenemos sobre lo que tenemos, sobre las circunstancias. Es decir, lo que pensamos sobre las circunstancias es lo que nos afecta más que las circunstancias. Dos, la opinión que tenemos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque aquí una alumna que conozco, Puri, me puede decir que soy maravillosa, que soy estupenda, que no sé qué, me lo dice cinco veces al día, pero mi mente, que tiene una media de entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día, dice de esos 5.000 veces que yo no valgo, aquí me voy a querer a Puri que me dice cinco veces que soy maravillosa o a 5.000 veces que digo yo que no soy maravillosa. Pues lógicamente ya por matemática pura, simple, simple, me va a afectar más los 5.000 pensamientos que dicen Irina no vale, eso no, ¿no? Eso es muy importante. Dos, la opinión que tenemos de nosotros mismos es por lo tanto fundamental para el bienestar. Y tres, lo que decidimos dar a los demás. Se ha demostrado que las personas que dan, además eso tampoco hace falta que sea muy complejo, las personas que dan, lo hacemos en Navidad, lo hacemos con las parejas, con los amigos, con los niños, cuando das, estás más emocionado tú que la persona que abre el regalo, a veces que te pones hasta nervioso. Entonces tiene que ver más esa felicidad, la persona que recibe el regalo hay que ver bien, pero tú cuando lo das te sientes bien, esto está demostrado. Bien, ¿qué segunda ciencia me centro? Pues me centro en la economía, ¿por qué? Porque yo al final estudia empresariales, estudia económicas y en la economía, que sabéis que es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza, producción, distribución y tal, sea macro o sea micro, ¿vale? El macro pues considera más, digamos, un país, una nación, una zona y estudia económicamente el conjunto, con unas variables, el empleo, la renta nacional, importaciones, exportaciones, etc., o micro, a nivel más pequeño, digamos, pues es muy parecido y al final se centra en actividades individuales, pues los consumidores, los productores, ¿vale? ¿Qué hace la economía en general? Pues la economía, el fin es crear modelos matemáticos para prever el comportamiento de los distintos agentes, sea micro o sea macro, simplemente para maximizar el beneficio, ¿sí o no? Lo que quiere la macroeconomía, la microeconomía, es decir, vamos a ver cómo podemos generar más riqueza y vamos a ver cómo evitar las crisis, ¿no? Bien, esto es un ejemplo que he puesto aquí, por ejemplo, el índice de bienestar económico sostenible, el IBEX, que es ahora un indicador que está de moda y que sustituye al producto interno bruto, pues se calcula con una fórmula, como veis aquí, que ahora no me voy a entrar en detalle porque si no, no acabamos a la nueva, acabamos a la 11. ¿Qué significa? Pues que a mí lo que me interesaba y lo que me interesa y lo que he hecho es crear un modelo matemático de eficiencia personal, utilizando modelos que se usan en macro y microeconomía aplicados a la unidad más pequeña que participa en la generación del bienestar o la eficiencia personal, que es la mente, ¿vale? De ahí surge lo que yo, y ya estoy hablando con varias personas en varias universidades, que es la nanoeconomía, es decir, es la economía de la unidad más pequeña que está asociada a la eficacia, ¿me entendéis? Y esto es como muy fácil, si tenéis una empresa y sois 10 y hay 9 personas muy eficaces, digo muy ineficaces, por muy eficaz que seáis vosotros, ¿cómo va a ir la empresa? Muy mal, mal no, muy mal, porque 9 de 1 son muchos contra 1, ¿no? Entonces, la eficiencia personal es absolutamente la cosa más importante en la eficiencia empresarial, seáis empresarios, tengáis una startup, seáis un directivo, tenéis que tener muy en cuenta que lo más importante, debajo de todo lo vamos a mostrar, es la eficiencia personal. Bien, el origen del proyecto, como digo, más o menos yo he traído al estudio, para hacer medias y ahora lo voy a mostrar, como digo, unos 300 personas, 300 clientes que he tenido en mis sesiones y además de varios países y varios incluso continentes. Los supuestos, pues lo que os he dicho, el bienestar según la psicología positiva está principalmente relacionado con las actividades y funciones mentales, y 2, la mente podría considerarse como la unidad económica más pequeña, de ahí el concepto de nanoeconomía, ¿vale? Bien, ahora lo voy a explicar, que utilizo una suma de procesos y recursos, igual que una fábrica que fabrica galletas, la mente hace exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que estamos muy metidos en la máquina y no creamos esa distinción y ahora os voy a explicar precisamente de eso, se trata la inteligencia consciente, ¿vale? Que si lo conocemos, los observamos, los mejoramos, nos llevarían hacia el bienestar, eficiencia personal máxima y nos alejarían del sufrimiento. Bien, los resultados, a grosso modo, porque ya digo que no me da tiempo, en una hora y media. Como veis, estos son los resultados, estos son como de pequeños puntos clúster, que se llaman, ¿verdad?, en inglés, donde vemos fácilmente el nivel de bienestar aumenta con la cantidad de recursos positivos que tienen las personas en su mente. Cuantos más pensamientos positivos, cuantas más emociones equilibradas y cuantos más valores inclusivos, que ahora voy a explicar lo que es, mayor es el bienestar. Tan fácil como esto. Tan fácil como esto es la teoría. Luego, ¿cómo creo yo pensamientos positivos? Ahora lo vamos a ver. Otro resultado importante, el nivel de conciencia y la calidad de los recursos. La calidad significa, imaginaros lo que os estoy diciendo, que de una fábrica de galletas, que si yo tengo que crear 10.000 galletas, imaginaros Cuétara, ¿verdad?, que esto lo he puesto varias veces como ejemplo, hecha un montón de, no sé cuántos hace falta kilos de huevos para hacer 10.000 galletas, pero imaginaros, no sé, no sé cuántos kilos de huevos, de docenas de huevos. Luego, leche y azúcar, pero la leche está podrida, los huevos están podridos y el azúcar está con gusanos, la calidad de los recursos afecta o no afecta al resultado de cajón. Incluso, si solamente un recurso, por ejemplo, para hacer galletas hace falta leche, azúcar, huevos y harina. Gracias. Harina, pues a lo mejor la harina es estupenda, es ecológica, molida a mano con un molino, la leche es de las vacas de Asturias, contentas de no sé qué, el azúcar no sé qué, y los huevos están podridos, pues me da igual, porque el sumatorio siempre es, todos los factores tienen que estar en consonancia, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipos de pensamientos vamos a tener si nuestros recursos, que ahora vamos a ver que son nuestras creencias, nuestros valores y nuestras emociones, están, no son óptimos, ¿no? Si la calidad de los recursos no son óptimos, la calidad del resultado no va a ser óptima. Bien, el último resultado, y esto es bastante lógico también, los niveles de consciencia, a más niveles de consciencia, menores niveles de sufrimiento, de reactividad y de rechazo o de resistencia al entorno, ¿vale? La gente que más sufre, la gente que más se resiste, la gente que más rigidez tiene mental, la gente que más reacciona, no es lo mismo que estés en el metro y te piense un señor y tú digas, ay, perdone o no sé, ¿no? Y te partes que le pegues un guantazo, oiga, no sé, ¿no? Eso es reactividad, ¿cuánto reaccionas? ¿Cuánto pasa entre que te sucede algo y reacciones? Eso es reactividad, ¿sí? Bien, ¿qué son los resultados del estudio a grosso modo? Bien, los resultados son que todos los procesos mentales de personas mentalmente sanas, porque yo solo he tratado con personas mentalmente sanas, ¿verdad? Si vienen personas que necesitan un psicólogo o un psiquiatra, los derivo, ¿vale? Porque yo no soy un psicólogo, pero todas las de mi estudio sí son personas mentalmente sanas. Todas, desde el punto de vista económico, son muy similares. El fin de la mente siempre es conseguir el mejor resultado. Aunque digáis, ¿y un terrorista? Pues un terrorista también. Un terrorista pone una bomba y cree que es lo mejor que podía haber hecho. Para nosotros no, pero desde su punto de vista, desde su proceso mental, utilizando todo lo que os estoy diciendo, es lo mejor que podía haber hecho. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta las emociones del terrorista, los pensamientos que le han inculcado al terrorista, las opciones que ve el terrorista que puede hacer, y para eso él, para él es lo mejor. ¿Se entiende? Bien. Dos. Los recursos mentales se pueden dividir, ya digo, desde el punto de vista económico, en cuatro grupos. Valores, emociones, creencias y datos. Ahora vamos a verlo poco a poco, ¿vale? Siempre es esto. Siempre, siempre, siempre. Siempre. No hay nada. ¿Y la memoria? Pues la memoria es una mezcla de varios componentes de estos, por ejemplo, ¿no? Bien. Tres. La eficiencia no tiene que ver con los procesos mentales, sino que está directamente relacionado con la calidad de los recursos. Es decir, imaginaros, sigo con el símil de la fábrica de galletas. Puede ser que pones un montón de recursos buenos, pero hay un proceso, ¿verdad? Porque se echa la harina, se mezcla con la leche, ¿no? Yo qué sé, yo no me acuerdo, o sea, no sé cómo se hacen las galletas. O sea, se mezcla con el azúcar, se mezcla con los huevos, luego se pondrán en el horno, se ponen en moldes, luego se ponen en el horno. Eso es el proceso, ¿no? Una cosa es los recursos y otra es el proceso. Pero imaginaros que hay una parte del proceso, de las bandejas que se meten en el horno, que se atasca. Entonces, no te salen las galletas, ¿no? Porque es un problema de proceso, ¿sí? O sea, proceso y recursos lo tenemos que tener claro. Vale. En las personas no es un problema de proceso, a no ser que tenga una patología mental. Pero todos los de que estamos aquí no tenemos ninguna patología mental. Y la mayoría de las personas que tienen problemas en empresa, bueno, hay algún psicópata, seguro. Pero la mayoría de la gente no son psicópatas. La mayoría. Alguno habrá, sí. ¿Qué significa? Que cuando tengamos que hablar de eficacia mental y de eficacia empresarial, tenemos que ver que la mente no está haciendo nada mal. Lo procesa bien. El problema no es cómo lo procesa, sino qué procesa. Qué está considerando la mente para traer esos resultados, esos pensamientos, esas deducciones. Cojo a esta persona de ventas o no. Voy a abrir otra línea de negocio o no. Voy a hacer esto. Pero vamos a ver qué recursos tienes. Porque tú optimizas tus pensamientos en función de los recursos. Y los recursos, si son no óptimos, ¿qué es el equivalente a unos huevos podridos? Pues una creencia del tipo, yo no valgo. Yo no valgo para vender. ¿Me entendéis? Para galletas, huevos, leche, azúcar y harina. Para pensamientos, valores, emociones, creencias y datos. Los datos los podemos cambiar. Ahora vamos a ver lo que son los datos. Los datos no los podemos cambiar. Nazco con esta altura, con estas canas. No nací con estas canas, pero las tengo. No nací, pero quiero decir, estaban genéticamente ahí. Nazco en un país, nazco... Tengo unos datos que son objetivos y que no puedo cambiar. ¿Pero puedo cambiar mis pensamientos? Sí. ¿Puedo cambiar mis emociones? Sí. ¿Puedo cambiar mis valores? Sí. No puedo. Debo si quiero la mayor eficacia. ¿Sí? Bien. Dos. Bueno, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. La cuarta. La calidad de los recursos. ¿A qué está asociada? ¿De qué depende la calidad de los recursos? ¿Por qué hay personas que tienen más pensamientos positivos que otras? ¿Por qué hay personas que son más eficaces pensando? Bueno, pues esta variable es la que os estoy contando. Contando que es el nivel de consciencia. No está relacionado con aspectos circunstanciales. Ni familia, ni trabajo, ni salud, ni el género, ni la religión, ni el contexto sociocultural, ni la educación, ni el nivel económico, ni nada. ¿Por qué hay personas exitosas? ¿Por qué hay personas exitosas? O sea, no, no, todas las mujeres son exitosas y los hombres no. Pues ya sería claro. ¿Todos los musulmanes son exitosos y los cristianos no? Pues sería claro. Todos los de la India, fenomenal. ¿Y los de España? No, no. Hay gente exitosa y eficiente en todas partes. Es verdad que un día me lo preguntaron en una clase que hay países, por ejemplo Estados Unidos, en donde hay creencias capacitantes. Entonces, normalmente a la gente se le dan mejor los negocios. ¿Por qué? Porque se contaminan positivamente de que se puede hacer negocios y de que es fácil hacer dinero. Entonces, hay gente que hace mucho más dinero en Estados Unidos que en España. Eso es un dato. Pero no porque los estadounidenses genéticamente tengan algo que no se puede cambiar aquí en España. Entonces, si no está asociada a ninguna variable externa, está asociada al nivel de conciencia. El nivel de conciencia de las personas. Ahora lo voy a explicar. Por lo tanto, la eficiencia de las empresas, de los individuos, empresas, nos vamos de más a menos, organizaciones, zona, país o grupos de países, como lo hace desde macroeconomía, tiene que ver con la eficiencia personal del grupo de personas que la forman. No con sus procesos, ni con sus recursos. Ni con sus recursos. ¿No habéis visto de estas startups que aparece, o incluso proyectos, de un niño en África que ha hecho no sé qué con tres palos? No son los recursos. Es lo despierto que está el niño. No son los recursos. Luego, si le das recursos a una persona con alta conciencia, pues te monta lo que quieras. Pero no son los recursos ni son los procesos. O sea, es como, me duele, vas al doctor y tienes una espina, ¿no? Y me duele la pierna. Y me duele la pierna y entonces, pues a ver, vamos a ver qué le pasa. Entonces, el médico acaba viendo que es una espina. Y entonces, pues me quité la espina y ya no le duele la pierna. Pues si tú vas, me duele la pierna, me duele la pierna y no buscas una solución, ni miras dónde está el problema, solo es una espina. Pero te puede generar, pues mucho dolor, ¿no? Pues estamos hablando ahora justo de eso, de dónde tenemos que poner la atención, ¿vale? Bien, vamos a ver. ¿Cómo puedo explicaros esto brevemente? Pues os tengo que explicar brevemente. Para algún amigo mío psicólogo que hay por ahí, esto se va a aburrir porque lo sabe. Pero para los demás, o otra amiga por aquí, pero los demás tengo que brevemente decir cómo funciona la mente. Bien, pues la mente, igual que una batidora sirve para batir y un tren para transportar viajeros, tiene unos fines. La mente se ha creado con tres fines. Y es importante saberlo, para no echarle culpa a la mente. Es como lo del carro, el carruaje, la mente, no sé si os acordáis de ese, que los caballos son las emociones, el señor que conduce el carro, esto es un símil muy antiguo, muy antiguo, lo habéis tenido que leer en algún libro, ¿no? El señor que lleva el carruaje sería la mente, el carruaje sería el físico, el dueño de todo que está dentro del carruaje es el alma o el ser, y las emociones son los caballos. Bueno, pues no tiene la culpa el señor que maneja la mente, tiene un poco la culpa o la responsabilidad el dueño del carruaje que no le dice al señor dónde ir, ¿me explico? Entonces hay que empezar a tomar responsabilidad. ¿Qué hace la mente? Pues la mente, como digo aquí, según las teorías de la evolución y la biología, los procesos mentales se desarrollan para tres cosas, administrar los recursos energéticos de manera eficiente, fomentar comportamientos basados en la economía de la supervivencia y llegar a soluciones económicamente más óptimas. Ya está, ya está, y es lo que hace la mente. Y en función de lo que le des, pues hace lo mejor que pueda. ¿Vale? Es cómo usas la mente, no lo que hace. Aquí hay tres, bueno, una foto muy brevemente para describir los tres cerebros, porque esto va evolucionando, luego ya os lo explico, porque hay otra diapositiva que lo explico mejor. Y vamos al proceso mental. ¿Por qué es importante aprender qué significa el proceso mental? Pues porque el proceso mental nos va a ser conscientes del proceso mental, es como las instrucciones de la máquina, ¿a nadie se le ocurre volar un helicóptero? ¿Quién sabe volar un helicóptero? Ahora me levantan cien la mano. ¿Quién sabe volar un helicóptero? Nadie, yo tampoco, menos mal. Total, que te metes en un coche, más o menos todo el mundo sabe un coche, pero ¿quién es el listo que se mete en un helicóptero sin saber volar? ¿Quién se mete? Nadie, nadie. Pero sí que manejamos la mente como otros la manejan. ¿Y cómo otros la manejan? Pues la manejan mal. Porque mucha gente, por no decir el 90% de la gente, maneja mal la mente. Porque no sabe para qué sirven, los fines, cómo funcionan y los recursos que tienen. ¿Por qué voy a hacer dos minutos en esta diapositiva? Para entender cómo procesa, el proceso de las galletas, para hacer galletas, cómo procesa la mente cada vez que hace un pensamiento. El primer paso de procesar la información es recibir y almacenar datos. Eso es lo que nos dice la psicología. El recibir y almacenar datos es una acción automática. Esto no lo podemos evitar. Tú estás metido en la gran vía y vas a recibir un montón de datos. Y vas a estar metido en un bosque y vas a recibir otro tipo de energía, otro tipo de información. Y eso va a crear un impacto en tu mente. ¿Sí? Está claro. ¿Qué tiene que ver? Esto tiene que ver con los instintos y las impresiones sensoriales. Cuando oímos un ruido, observamos un paisaje, nos causa una impresión. ¿Por qué es importante esto? Porque si somos conscientes de que esto causa una impresión y se queda normalmente en nuestro subconsciente, tenemos que saber que nuestra mente tiene que estar expuesta a los mejores datos posibles. Porque si yo estoy viendo, como digo muchas veces en mis clases, videojuegos violentos o un niño de 15 años, videojuegos violentos hasta las 3 de la mañana, pues luego voy a dormir muy mal. Porque la mente además no distingue la realidad de la ficción. Entonces va a quedarse con unas impresiones y no voy a hacer un buen examen, por supuesto, después, ni voy a gestionar bien. Si es, por ejemplo, un empresario y tengo una discusión y luego voy a hacer una venta, pues no lo voy a hacer bien. Porque los datos, la impresión, se quedan en mi ser, en mi consciente y en mi inconsciente. Y eso es importante saberlo para saber a qué datos nos exponemos. Número 2, discernir. Es una acción automática de la mente relacionada con la esfera emocional que permite trasladar datos objetivos del mundo. Eso es muy importante. Prestad mucha atención porque a mí esto me parece fascinante. Junto con las emociones que surgen en una información que tenga sentido para la persona. ¿Y qué pasa si no conocemos todos los datos? ¿Y qué pasó cuando los conquistadores bajaron a Latinoamérica? Y bajaron algunos en caballo de los barcos. Y allí los indígenas no habían visto nunca un caballo porque sabéis que es un animal que se trajo después. ¿Qué vieron esos indígenas? Pues vieron como centauros porque no sabían lo que era un caballo. Además, iban con esos faldones, ¿verdad? Que iban con esos pesos, esas cosas que eran... Y entonces veían un señor con un casco bajar, un señor, y luego veían un señor con un caballo y decían, esto es otro bicho, uno entero. ¿Me entendéis? ¿Por qué? Porque el concepto caballo no lo entendía, no lo conocía. Entonces, señor más caballo, señor caballo. Pero, ¿qué pasa? Este ejemplo a mí es que me fascina. ¿Qué significa esto? ¿Qué cantidad de datos metemos en nuestra mente y los interpretamos en función de la información que tenemos? ¿Me entendéis? Cuando yo hago mediación con familias, me pasa mucho esto. O sea, la parte A no ve el dolor de la parte B. Y la parte B no ve el dolor de la parte A. ¿Por qué? Porque en un mundo hay caballos y en el otro hay tigres. Y no lo entienden. Entonces, se supone en el mundo, en el señor A, que en su fauna solo tiene tigres, pues ve el caballo y no sabe ni lo que es. Y el otro, ¿me entendéis? Porque está suponiendo sobre la información que es súper limitada que tenemos. Entonces, cualquier juicio, después de esto que os acabo de decir, o sea, ya podía acabar la charla. Ya con esto, de verdad, me quedo tranquila. Porque es que a mí me parece increíble, o sea, cuando eres consciente de que la mente discerne en función de los datos que tiene, significa que casi el 99% de los juicios son erróneos. ¿Sí o no? Porque los datos son muy limitados. O sea, somos como los indígenas que vemos gente que no lo entendemos. Bueno, esto es muy importante porque ahora vamos a ver el tema del juicio. ¿Qué hace, en un tercer lugar, la mente? Pues la mente comprende, reflexiona y juzga. Es una acción típica de la mente relacionada con el juicio que permite trasladar la información en una serie de posibles acciones. ¿Verdad? Pues si viene un señor, yo estoy en una inmobiliaria, ahí viene un señor gritando, pues tengo varias opciones. Llamar a la policía, llamar al responsable de la oficina, ver por dónde va, ¿no? Pues si viene un señor gritando, no sé, ni entiendo lo que dice, pues ves las posibles acciones. Y luego decides tomar o no acción. Esto ya es una acción voluntaria de la mente relacionada con la esfera supramental. ¿Vale? Nos permite tomar paso o no a la acción. Y lo último, que esto sí que no es automático, y eso es una cosa también de la que deberíamos ser conscientes, es la reflexión. Si reflexionáramos más sobre lo que pasa en nuestra mente, cometeríamos menos errores. Pero como no reflexionamos, porque vamos de una actividad a otra, luego el móvil, luego esto, luego tal. Entonces no estamos nunca 100% centrados y entonces somos ineficientes. Luego decimos, nuestra empresa es ineficiente, pero si es que no está centrado, es que no he comunicado, pues si no está centrado, ¿no? No he hecho bien este cierre, no he hecho bien esta comunicación, no he hecho bien este programa. Un ingeniero que no está centrado, pues hará mal el diseño de un aparato, de un proceso en una fábrica. Bien, esto es el proceso mental. Y luego los recursos, pues como os estaba diciendo, si una fábrica de galletas utiliza leche tal, 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 ¿qué utiliza la mente? Pues la mente utiliza datos objetivos, que son un tipo de información que surge del mundo externo. Pues una tormenta, un bombero que entra aquí, cosas que todos podemos ver. Dos, sensaciones y emociones, que son las reacciones psicofisiológicas, que surgen ante ese estímulo, ese estímulo, una persona, un evento, un recuerdo, un objeto, lo que sea. Tres, creencias, presentes y pasadas. ¿Qué son las creencias? Las ideas que tenemos del mundo, o que tenemos sobre nosotros. ¿Son verdad? No. Si no, no se llamarían creencias, se llamarían datos. Es que, me dice el otro día un alumno en una clase, es que las creencias capacitantes son buenas. Digo, bueno, pues depende, porque si te vas a uno de estos concursos, que a mí me hacen mucha gracia, de la voz o no sé qué, y pienses que eres maravilloso, que tienes una creencia capacitante, que te mueres, y piensas que eres Whitney Houston, y vas ahí y cantas como canto yo, pues sinceramente no me parece una creencia, ¿me entendéis? No me parece capacitante, o sea, es una creencia capacitante pensar, qué guapo soy, qué voz más bonita tenga, pero te apareces en... Dices, pero estás haciendo el ridículo, ¿sí o no? Yo eso soy consciente y nunca iría a un concurso así, porque yo sé que hablar sí, pero cantar no. Bueno, pues eso también es limitante, porque si es una creencia, es limitante, sea positiva o negativa, ¿sí? Si te pasas o no llegas, que ahí está la historia de todo. ¿Y los valores? ¿Qué son los valores? Pues son las propiedades que damos a los objetos o áreas de la vida, los que da la mente, y normalmente ya los veremos, son normalmente aprendidos y vamos cambiando nuestro sistema de valores. Bien, para ir rápidamente, una cosa muy importante que os tengo que comunicar y que es central en el tema de la inteligencia consciente y en la eficiencia personal y en la eficiencia empresarial. Una cosa que yo me di cuenta al estudiar las emociones de los clientes es que no habían emociones buenas y emociones malas, habían emociones equilibradas y desequilibradas. Y gracias a Dios, como yo estudié, no medicina ayurvédica, pero estudié mucho en una universidad hinduista, ahí es muy conocido hablar de las fuerzas de la naturaleza, que si habéis hecho yoga, también lo conocéis, lo que se llama rayas, tamas y sattva, el exceso de movimiento, el exceso de estancamiento y la fuerza del equilibrio, ¿verdad? Si es una semilla, está en equilibrio cuando está ahí debajo de la tierra, cuando empieza a crecer, fuerza del movimiento, ¿sí? Porque se está creciendo, mueve. Cuando sale el girasol maravilloso y se queda ahí, no estancamiento, otra vez sattva, que es la fuerza del equilibrio y cuando se decae, fuerza del estancamiento, ¿vale? Cuando esto lo aplicamos a la mente, resulta que solo las emociones en equilibrio, que son las que he puesto en el centro, son las que realmente nos indican, que ahora lo vamos a ver, nuestra capacidad de eficiencia personal y nuestro nivel de consciencia. ¿Qué significa? Pues que el amor en exceso de movimiento es pasión y la pasión entendida como la maté porque era mía, no me encanta el fútbol, ¿vale? La maté porque era mía, pues eso te ha pasado. ¿Insensibilidad? Estancamiento. ¿Alegría? Demasiado, ¡ay, alboruzo! Demasiado poco, tristeza. ¿Compasión? Lástima. ¿Me da pena? Pues que no te dé pena, porque si te da pena, ya estamos generando una bipolaridad, que ya os explicaré si da tiempo lo que es. ¿Me entendéis? Una cosa es sentir compasión y otra cosa es sentir lástima. Lástima no es una emoción equilibrada y no es una emoción buena. Lo contrario, indolencia, paso, ¿verdad? Ve un mendigo, paso. El otro, ¡ay, qué pena! Y el otro, ¿le da o no le da? Uno es el sabio, otro es el bueno y otro es el malo, digamos, ¿no? Confianza en uno, está centrado. Prepotencia, ¿tienes demasiada confianza? Pues eres prepotente. Y piensas que el opuesto, pues prepotente. Que no, desconfianza. Y así, una por una, aquí he puesto unas cuantas, hay como, no sé, clasifique como 100, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que poco a poco me fui dando cuenta de que el nivel de conciencia estaba directamente relacionado con la cantidad de emociones equilibradas. ¿Qué significa? Pues, como decimos a menudo en otros cursos, la madre Teresa de Calcuta va a tener, en general, unas emociones de amor, alegría, compasión, confianza en sí mismo, seguridad, optimismo, valentía, vitalidad, interés, plenitud y todo lo que queráis. porque es, pues es una santa donde queremos estar todos. Cualquier persona que no sea la madre Teresa de Calcuta, un terrorista, pues va a estar en la pasión, en el deseo, en el estrés, en la crueldad, en el desprecio, en la indolencia, en la insensibilidad, va a estar desequilibrado, ¿sí? Me estoy poniendo la madre Teresa de Calcuta con un terrorista, pero es para que me entendáis, nosotros estamos en medio, ¿vale? Más bien, más cerca de la madre Teresa de Calcuta. Entonces, ¿por qué os digo esto? Pues porque es muy importante, esto es el nivel de consciencia y el nivel de consciencia está, o sea, me siento bien, ah, pues es que voy a ser más eficiente, vamos a procurar sentirnos bien para ser más eficientes, para tener más claridad mental, para generar mejores objetivos, ahora cuando os pase, después de la charla, unos ejercicios, lo vamos a ver, ¿qué es? ¿Cuáles son los problemas que tengo a nivel de trabajo? ¿Cuáles son los problemas que realmente, los problemas que tenéis a nivel de trabajo los tenéis a nivel personal? Porque la empresa es un puro reflejo de vuestra psique, igual que los problemas en la casa, son problemas que tenéis dentro y con la pareja, los tenéis dentro, es que mi pareja es muy mala, es que mi jefe es muy malo, es que el Estado y el gobierno se ha acabado, toda la gente que viene a esta charla no puede salir con esas historias, no es verdad, una pregunta, una pregunta, sí, sí, porque si no aquí te pegan. ¿Ya puedo dar? Estás hablando de las emociones, entonces, alegría, tristeza, la tristeza estaba dentro del estancamiento, ¿no? De la parte del estancamiento, sin embargo, la tristeza muchas veces es una emoción que genera efectos positivos. de la parte del estancamiento, es una pregunta, por supuesto, a ver, somos humanos, partamos de ese dato, nadie, a no ser que tengas un nivel de consciencia muy alto, muy alto, va a estar solo en la columna central, estos vaivenes los vamos a tener mientras crecemos, ¿vale? luego hay un gráfico que lo pondré al final y donde veremos que a más bajos niveles de consciencia más te alejas del centro, a más niveles de consciencia te alejas, pero, o sea, la gente, por ejemplo, la madres de Sáenz de Calcuta no se puede enfadar, yo sí, porque soy más humana, y un terrorista no se enfada, es que te corta la cabeza, ¿me explico? entonces, yo me enfado, con poca gente, pero todavía me enfado, pero no, le corto la cabeza, y la madres de Sáenz de Calcuta pues no la conocí, pero vamos, iría, no sé, volando, porque es que, ¿no? como un ángel, entonces no digo que las de la derecha y la de la izquierda sean malas, al contrario, son los mejores, yo muchas veces comparo, en vez del carro y el carruaje y todo eso, como ya no hay que yo, yo no cojo esa época de carruajes, lo digo el coche, el GPS es la mente, el coche es el cuerpo y el conductor eres tú, entonces, las alarmas de falta agua, falta gasolina, o sea, a nadie se le ocurre hacer 200 kilómetros con una ping, ping de gasolina, las alarmas que te dicen que algo no va bien es esto, las emociones, estoy pesimista, alarma, ¿qué tengo que cambiar yo? son indicadores, son indicadores y son excelentes indicadores, son maravillosos, pero hay que saber dónde estamos, estamos a 200 kilómetros de Málaga y no tengo gasolina, voy a parar, vamos a parar, vamos a parar y vamos a ver qué pasa en mi psique, no vamos a empezar a decir no, porque el gobierno tenía que poner una gasolinera cada 10 metros, o es que mi marido tenía que haber puesto, no, a ver, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces serían neutras las emociones en principio. No son neutras, son desequilibradas tanto por exceso como por defecto, pero indican un desequilibrio, un desequilibrio, algo que aprender, indican un área de ignorancia. Vale, o sea que son necesarias. Absolutamente. ¿Vale? Muy bien la pregunta. Otra pregunta. ¿O no? Se está arrepintiendo. ¿En la transparencia anterior? ¿En la anterior? Sí. No sé si es correcta la pregunta, pero yo me lanzo. Toda pregunta es correcta. Dado que estamos hablando de conciencia, el terrorista, su conciencia le dice que él vive amor, confianza, seguridad, él se puede reconocer. O sea, él, digamos, su punto de... Si él... A ver si me expreso. Es él el que mide su grado de conciencia y su grado de conciencia él no lo reconoce como exceso, lo reconoce como equilibrio. Muy buena pregunta. No le vas a hacer y me alegro que lo hayas hecho. Es una pregunta buenísima. Es que no lo sé. Y si te ha entendido, por lo menos yo te he entendido, a ver, lo que te he entendido te voy a explicar. Quédate con el micro por si no te he entendido. Para empezar, conciencia y conciencia son distintos. ¿Vale? Conciencia con el elemento ético ¿a eso te refieres? Sí. Vale. Con el tema ético el terrorista su conciencia le dicta que tiene que poner una bomba. ¿Por qué le han dicho? Que le han matado a su familia, que tiene que poner una bomba en el aeropuerto de París, porque el occidente está matando no sé qué, porque... Bueno, imagínate, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero es típico. Y realmente luego de una guerra le han matado a su hijo, a su padre, a sus... A todos. Entonces, le han comido la cabeza y han dicho pon esto para hacer justicia en el cielo. ¿Vale? Y entonces vas y vamos y pone la bomba. ¿Vale? El sistema emocional de este hombre siguiendo su conciencia hace esto, pero no es consciente de que lo que está haciendo pertenece a un nivel a unas opciones que no son eficientes. ¿Vale? ¿Significa esto que el hombre no sienta amor por su familia que les han matado? No. Significa que sí que tiene amor, pero también tiene ira, quiere venganza, ¿me entiendes? Tiene... Es temeridad, eso no es valentía, eso es temeridad. Porque, aparte que se va a matar, él va a matar a 20 en el aeropuerto, es un ejemplo. Pero él lo vive como valentía. Por supuesto. Y le comen la cabeza para vivirlo como valentía. Pero al final no es... O sea, yo no puedo meterme en la cabeza de un terrorista igual que en la cabeza de un niño que justifica que se ha comido 20 gominolas porque le gusta mucho. Es decir, yo me tengo que ir fuera para ver la eficacia. Yo entiendo al niño que se come 20 gominolas, sí. Entiendo al terrorista que si le hacen todas esas perrerías acaba poniendo... Pero no es que lo entienda, es que es lo que pasa. Es que no entender que lo que está haciendo el terrorista es lo más óptimo es empezar... Es no estar en este paradigma que os estoy diciendo. Estar en el antiguo paradigma donde hay buenos y malos. Para mí no hay buenos y malos. Para mí hay mucho dolor y el dolor crea la maldad. Pero el dolor viene de la ignorancia. Y aquí somos todos iguales. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo tan interesante gracias a tu pregunta podemos ver que en la psique del terrorista o en la psique de un niño hay una serie de elementos que no se manejan con consciencia y que normalmente estarán en estas columnas. No en esta. Y lo que os estoy diciendo es que en estudio de más de 300 personas la gente que era más eficaz tenía más equilibrio y menos desequilibrio. Y ya está. ¿Por qué? Porque no es eficiente tomarse 20 dominos a la vez. Hombre, eficiente pues depende, ¿no? Pero sano no es. Y poner una bomba en un aeropuerto pues lo mismo. Hay otras formas más eficientes de llegar a la paz. ¿Vale? ¿Te he contestado? Sí. Vale. Bien, pues seguimos. ¿Qué pasa con las creencias? Y vamos rápido. Me encantan las preguntas pero vamos rápido. ¿Qué pasa con las creencias? Pues con las creencias pasa absolutamente lo mismo. Es decir, en equilibrio las personas más eficientes tienen creencias perdón, no tienen creencias sobre sí mismos y sobre el mundo. Tienen contacto con la verdad. Porque todo el mundo vale. No es que yo no valgo, bueno, yo no valgo para hacer sushi. Pues es verdad porque yo no sé hacer sushi. Pero no significa que yo no tenga valor. Yo valgo como persona. Luego valgo para conducir un helicóptero, para hacer sushi o para bailar claque en función de lo que haya estudiado. Pero como valer, valgo. Y eso es una verdad. No es una creencia. Por lo tanto, toda la gente que pensaba yo no valgo, yo no puedo, yo no merezco, estaba en una... ¿Me entendéis? Estaba como contaminado por una fuerza de estancamiento y por un exceso de movimiento yo valgo más que otros, yo puedo más que otros, yo merezco más que otros. Aquí veis muy claro víctima maltratador y la polaridad. ¿Es eficiente? Pues, ¿es eficiente esta forma de sufrimiento? Sí. Para llegar al punto máximo de saturación y crecer. ¿Vale? ¿Qué significa? Que yo no puedo creer tener creencias limitantes sobre mi empresa. Puedes tenerlas, pero vas a sufrir. ¿Puedo creer que yo no soy buen vendedor? Puedes creerlo, pero vas a sufrir porque te van a echar de esa empresa hasta que no cambies esa creencia o cambies de profesión pero luego llega y es panadero, es que no soy buen panadero. Luego llega y no es que soy un... Bueno, pues te vas a morir y cuando te mueras y ya estés de repente alguien vendrá y dirá pero ven que te voy a ofrecer un trabajo y ya dirá bueno voy a empezar a creer otra cosa. O sea, ya es que la mente es por... ¿Me entendéis? Pero si tenéis esta información la usáis y programáis a la mente en modo eficaz y cuando programáis a la mente en modo eficaz vuestra empresa, vuestra organización, vuestra empresa, vuestra familia, todo va mejor. Entonces, ¿qué tipo de creencias tengo? Lo mismo. Si me paso, mal. Si no llego, mal. Tengo que estar en la verdad. A más nivel de consciencia mayor la cantidad de ideas verdaderas. ¿Vale? Pensar por ejemplo, yo que sé, es un ejemplo tonto, pero... Bueno, no es un ejemplo tonto, es un ejemplo real que los esclavos en África que como era muy fuerte no servían para nada. Que no eran inteligentes, eso es una creencia. ¿Falsa? Claro que es falsa. Porque los negros no son más tontos que los blancos, ni los blancos más listos que los negros, ni que los chinos, ni que los... No. Ninguna raza es más lista que nada, gracias a Dios. Tenemos el intelecto esparcido. Por lo tanto, ¿esa creencia que va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues va a... Primero, a generar mucho sufrimiento y segundo, a generar poca eficiencia. Poca eficiencia. En esa empresa, en ese estado donde había esclavos, en todo, en esa casa donde tenían esclavos, en esa época, en ese país, en todo, y además si os quiera, ¿me entendéis? Bien. ¿Y qué pasa con los valores? Absolutamente lo mismo. Voy a explicar brevemente que son valores exclusivos e inclusivos porque los exclusivos es a mí me... A mí me... A mí yo quiero dinero y yo quiero salud. Pero yo. Yo. Entonces, ¿qué? Eso es un exceso de movimiento. El bienestar es mío, la economía propia, la salud propia. Eso es un valor que está obsoleto en el sentido de que no es eficiente, pero mirad ahí la corrupción. La corrupción, ahí se sostiene, en esas tres líneas. ¿Es eficiente la corrupción? No. ¿Es eficiente para un país? No. ¿Es eficiente para el tipo... Tenía una amiga el otro día que me fui con una familia a un viaje y ella hace compliance. ¿Y qué hace un consultor de compliance? Pues que la gente acate la ley. Y me decía que era un cliente de un banco que la había contratado para generar una... Pues una estrategia para que la gente no robe. pero no robe, dices, pero la gente roba. No, la gente a lo mejor mete maletas y miletas de dinero negro. Y yo digo, no puede ser. Ah, sí, sí. Y no puede ser. Yo decía, no puede ser. Y mi amiga, sí, sí. Y yo otra vez, como tres o cuatro veces, le dije, no, no puede ser. Y me dijo, por eso me han contratado. ¿Por qué? Pues porque en un banco, cualquier gran banco que podéis imaginar que tiene más de 1.800 filiales, aquí en Brasil, en Buenos Aires, en China y en donde sea, ¿dónde creéis que va la gente que trafica con niños, que trafica con armas, que trafica con qué? Pues tiene dinero. ¿Y dónde lo mete? Pues lo tendrá que meter en un banco. ¿Y cómo lo mete? Pues por un señor, un empleado que tiene esos valores. Porque con el saco de, yo qué sé, de 2.000 millones, pues a él le tocan 100.000 euros. No sé, me lo estoy inventando. ¿Me entendéis? Entonces yo, yo no soy ético, prefiero yo mime conmigo que darme 1.000 euros o 2.000 o 20.000, yo qué sé, me lo estoy inventando y meto, yo no sé, me lo estoy inventando, estoy exagerando, pero para que entendéis, 20 millones de euros por no sé qué operación de tráfico de narco, tráfico, ¿por qué? Pues porque, porque sí, porque tengo un nivel de consciencia muy bajo. ¿Me entendéis? ¿Cómo se va a resolver esto? ¿Con compliance? Yo desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, no, porque si fuese tan fácil ya no tendríamos corrupción. Pero como la gente no está atendiendo a esto que estamos diciendo, que es cómo podemos realmente modificar valores, emociones y pensamientos, pues seguimos con los procesos. Luego os voy a dar un cuadro donde viene todo esto. Seguimos con los procesos, los procesos, los procesos y vamos, y manuales y manuales que la gente, vamos, si no se pega un tiro con los manuales así, pues vamos, antes roba dinero a leerse el manual. Quiero decir, no faltan más manuales, lo que hace falta es más consciencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto, lo demuestro yo, pero no soy la única, tengo aquí a varios compañeros que están haciendo un máster de conciencia y ser y hay varias personas, varias universidades que están trabajando en esto porque esto tiene que bajar a tierra y tiene que bajar a vosotros, a empresarios, a personas y por lo menos a poner conciencia de que vamos a trabajar conmigo, o sea, yo como individuo y ya haremos el cambio porque es que si seguimos así, bueno, esto a nivel de relación de variables. Los resultados, bueno, pues lo que decía, la variable que está directamente relacionada con la calidad de nuestros recursos, es decir, la calidad es el equilibrio, valores inclusivos, ideas verdaderas y equilibrio, emociones serenas, la calidad de esto, ¿de qué depende? De mi nivel de conciencia. ¿Nuestros recursos mentales son mutables? Sí. ¿Tenemos un nivel de conciencia fijo? Pues, fijo, fijo, un día me puedo enfadar y otro día estar más serena, pero más o menos, sí, hay un nivel de conciencia y hay un nivel de eficiencia y lo que tenemos que trabajar es, si queremos ser más eficientes, saber dónde está el origen, ¿vale? Y luego, otro gran resultado que nuestra conciencia afecta a todos los recursos propios, a las circunstancias en nuestras vidas, a la respuesta emocional, a lo que damos importancia en nuestras vidas, a las creencias superficiales de las que somos conscientes y de las que no somos conscientes, porque a mayores niveles de inconsciencia o a menores niveles de conciencia, la gente al final vive peor, vive peor, se mete en sitios peores, tiene trabajos peores, tiene parejas peores, tiene jefes abusivos o jefas abusivas o jefes psicóticos o sufre, pero es verdad, ja, 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 es verdad, que es que es verdad, pero si es que tengo un amigo que tiene una jefa que está loca y no voy a decir el nombre ni de la jefa ni del amigo, porque esto se está grabando, pero esto es de verdad y no es la única, no es la única, bien, bueno, ¿qué más os tengo que contar? Bueno, pues si sabemos lo que es la mente, ahora vamos a definir brevemente qué es la consciencia y que hagamos una comparativa, quiero decir, para decir mente y consciencia, bueno, pues la mente es esto y la consciencia se define en términos generales, aunque hay mucha teoría sobre qué es la consciencia, se define como un estado del ser que nos permite un conocimiento inmediato de algo interno propio al ser como de algo externo, ¿vale? Pues, ¿qué significa? Pues que yo cuando empezaba a comparar y usted es consciente de, y usted es consciente y la gente que tiene más eficiencia es más consciente de, acabé haciendo esta tabla, ¿para qué? para describir qué es la consciencia y cómo se potencia, porque si algo que nos ayuda a mantenernos en equilibrio, a tener recursos mejores y por lo tanto a tener resultados mejores, vamos a ver cómo se llega, ¿verdad? Bien, entonces, si el fin, como hemos dicho, de la mente, que es como una máquina, es satisfacer las necesidades básicas, encontrar soluciones a problemas y cumplir objetivos, el estado de, no es un proceso, es el estado del ser, el estado del ser consciente, no tiene ningún fin, no tiene ningún fin, cuando eres consciente y tienes a un niño en brazos o ves un amanecer o eres, estás, ¿me entendéis? no estás procesando nada, simplemente eres y eres absolutamente perfecto, ese es el nivel de consciencia que estamos hablando, ¿vale? los recursos en lo mental, pues siempre son datos, emociones, pensamientos y creencias, siempre, pum, 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 los recursos en el estado de consciencia no es ninguno, se accede a través de la voluntad y normalmente se da con el vacío de recursos subjetivos, es decir, es la más alta objetividad, a más nivel de consciencia, más objetivo uno es, a más bajo nivel de consciencia, más subjetivo es, más sufre, y más es que es la culpa de mi padre, es la culpa del estado, es la culpa de mi novio, es la culpa del jefe, es la culpa de la jefa, es la culpa, ¿hasta ya? ¿sí o no? Entonces, nivel de consciencia bajo, sufrimiento, nivel de consciencia alto, no tienes recursos, porque no se procese nada, actividades, pues como hemos dicho, recibir, discernir, comprender, decidir, tomar o no acción y revisar sus resultados, actividades, se comienza o activa desde los tres pilares de la consciencia, que ahora vamos a ver, que para mí, y eso es lo que yo hacía en mis sesiones, es aceptación de todo lo que hay, lo contrario de la mente, la mente rechaza, porque está constantemente, me gusta o no me gusta, blanco o negro, alto o bajo, sí o no, viene una persona en la oficina, ya está la mente emitiendo un juicio, pues no me va a gustar, pues parece una chica muy maja, pues no, a mí no me gusta, así, o sea, como cotillas, o sea, la mente siempre tiene que poner etiquetas, no me gusta, tal, tal, el coche, sí, no, el rajo, pues esto, opinando, opinando, ¿por qué? Porque así trabaja, hay que decir, gracias mente, pero vamos a dejar los juicios, gracias mente, estás haciendo como un perrito, gracias, pero ahora el huesito, no, ya, lo ponemos ahí, y entonces, soy, se comienza desde la aceptación, eso te permite el no juicio, y eso te permite la no identificación, precisamente con esas creencias que la mente se amarra, porque la mente se amarra, y tú le dices, sí, no, si tú eres muy bueno para las ventas, y la persona inconscientemente está pensando, no, no, soy bueno, no, tengo miedo, tengo miedo, no puedo, no puedo, y te dicen que sí, pero no puede, porque da igual que le des un proceso, un manual, que le hagas un curso encima, que, ¿me entendéis?, porque no piensa que vale para las ventas, o no piensa que no puede robar, el tipo ese del banco que admite una, una maleta con 20 millones, piensa que es la ganga del día, piensa que menos mal que él es el más listo del banco, incluso de las 1800 sucursales, y que se está, ¿me entendéis?, o sea, es que la ignorancia brilla, por su propia oscuridad, o sea, es, es así, ¿cómo podemos llegar a desmontar todo esto?, acepto lo que hay, no me juicio, y no me identifico con esa creencia de que, tengo que, pues tengo que, pues eso, si pienso que no valgo, y me identifico, porque mi mente, como no sabe lo que soy, se identifica, ah, yo no me, y si yo quito eso, no valgo, esa etiqueta, ¿qué queda?, ¿quién soy?, ¿me entendéis?, ¿me entendéis?, si he sido víctima toda mi vida, y he tenido muchos casos de estos, muchos casos, víctimas de padres maltratadores, de madres maltratadoras, y son víctimas con 40 años, ¿por qué?, porque si su ego, le desgarra, si le dices, puedes, tienes poder, no eres una víctima, no tienes que ser una víctima, no tienes que sufrir maltrato, la mente se vuelve loca, entonces, ¿qué soy?, si yo era víctima, si me quitas la etiqueta, ¿qué soy?, es como, lleva un jersey puesto a 40 años, claro, le quitas el jersey, madre mía, se va a desmontar su historia, y se va a tirar por una cadena, luego, una cadena, una ventana, le quitas el jersey de la víctima, y no pasa nada, pero claro, entiendo que hay momentos, me voy a caer al vacío, eso es, al abismo, el resultado de los procesos mentales, siempre son nuevos pensamientos, nuevas emociones, nuevas creencias, ¿no son suficientes 60.000 pensamientos al día?, no, a la mente no le importa, eso es de media, hay gente que tiene 80.000 pensamientos al día, me da igual, porque la mente no controla, porque la mente es como una máquina, que si no controlas tú, conscientemente, se nos va, ¿vale?, el resultado del estado puramente consciente, más energía vital, más serenidad, más paz, más bienestar, más sabiduría, ¿no os acordáis del refrán ese que me gusta mucho de, vísteme despacio que tengo prisa?, más serenidad, cuando voy más sereno, soy más eficiente, cuando estoy en las emociones del centro, que habéis visto de amor, sabiduría, vitalidad, valentía, confianza en mí mismo, tal, soy más eficiente, entonces, si empiezo a sentir cobardía, ay, voy a buscar por qué siento cobardía, porque hay una creencia que mi mente me ha, con la cual me ha identificado, que me ha dicho, tú eres cobarde, y me tengo que quitar eso, y es mi responsabilidad, no es mi jefe, ni mi marido, ni mi hijo, ni mi hija, ni mi, no, pero claro, todo esto, poco a poco, bueno, reflexiones, esto voy a ir rápido, bueno, voy a ir rápido, para, 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 alguna pregunta hasta aquí, alguna pregunta, estáis conmigo, no, estamos ahí, en el abismo, nos hemos quedado, bien, los procesos mentales, pues hay que ver, como los procesos mentales, se combinan con distintos, niveles de conciencia, con bajos niveles de conciencia, son mecánicos, si se trata de problemas relacionados con lo instintivo, la eficiencia es baja, porque hombre, que me entro un león ahora, pues hombre, no sé por dónde íbamos a salir, porque creo que no hay puerta, pero bueno, no sé, nos apalmazan, haríamos aquí en la gina, porque eso es óptimo, pero es que hoy, no hay leones, quiero decir, no estamos al nivel de la edad media, ni mucho menos del neolítico, entonces, los problemas que normalmente tenemos, relacionados con lo instintivo, siempre con baja conciencia, va a ser peor, como os digo, por ejemplo, está aquí mi amigo, me pisa en el metro, y le doy un codazo, pues no, pero es el instinto, no, es que, perdón, pero claro, se puede montar un pollo ahí, por una tontería, ¿por qué? pues porque lo mecánico, siempre es más ineficiente, que lo no mecánico, ¿sí? excepto cuando te viene un león a comer, si se trata de problemas relacionados con lo emocional, la lógica, el cálculo, el lenguaje, tal, también es mínima, tú coge una persona muy enfadada, a resolver un problema de matemáticas, de 5 por 302, pues 5 por 302, serenos, lo hace bien, enfadado lo hace mal, y con un bajo de nivel de consciencia, donde cada 2 por 302 está enfadado, o tiene celos de no sé quién, o piensa que todo el mundo no le aprecia en la oficina, o, pues claro, pues mal, entonces vamos a tener que empezar a ver, que la gente que contratamos, y nosotros mismos dando ejemplo, tenemos que subir nuestro nivel de consciencia, si queremos más eficacia, ¿vale? El resultado de cualquier proceso mental, con bajos niveles de consciencia, más emociones y pensamientos negativos, que dan lugar a más miedo, más dolor, y que crean nuevos y más fuertes pensamientos, y emociones negativas, que a su vez son recursos, de los próximos procesos mentales, ¿lo entendéis? O sea, o sea, fatal, bien, procesos mentales que ocupan, que ocurren con un nivel de consciencia medio, pues ya empieza a haber, una eficiencia media, el resultado, si somos capaces de hacer, una de estas tres acciones, ya tenemos un nivel de consciencia medio, si somos capaces de aceptar la situación, de algún tipo, de no crear juicios de valor, o de no identificarnos con nada pasajero, sean ideas, pensamientos, emociones o creencias, ya tenemos otro nivel de consciencia, ya es otro nivel, ¿es perfecto? No, no es perfecto, pero es más eficaz que un nivel bajo de consciencia, ¿sí? ¿el tercero? ¿conciencia alto? pues los resultados de eficiencia más alto se consiguen con esto, ¿por qué? Porque la persona va a poder aceptar hacer más de, no solo una, sino más de una, ojalá los tres, cada vez que tengáis un problema, y ahora lo vamos a hacer en los ejercicios, las tres opciones son las mejores, aceptar lo que hay, no hacer juicios, y no identificarnos con nada, ¿vale? Ejemplos, bueno, ejemplos de niveles de consciencia baja, por poner un ejemplo, el nivel básico de los niveles de consciencia baja, y esto sale de Gerardo Schmetling, que tengo aquí una compañera que es especialista en Gerardo Schmetling, Gerardo Schmetling es un señor que estudió, que ya no vive, colombiano, que estudió los niveles de consciencia, tal como Hawkins y otros, y ellos hablan, yo me quedo con la de Gerardo, por más afinidad o simplicidad, habla de que este nivel básico, normalmente la gente con bajo nivel de consciencia, está centrada, identificada consigo misma, los de nivel avanzado, están identificados con las creencias, las emociones del clan, las formas de conseguir sus objetivos, pues violencia física, crimen, terrorismo, pandillas, violencia doméstica, disfunción, tráfico de drogas, todo lo que queráis, esto es un nivel de consciencia bajo, el más bajo que este sería los caníbales, pero ya creo que no hay nadie más bajo, que algún caníbal ha aparecido, me parece en los últimos 10 años, algún caso si ha habido, pero quiero decir, no hay, espero, luego, por defecto, las víctimas de violencia de género, víctimas de crímenes, víctimas de drogas, etcétera, una cosa puntual, dices bueno, pero en general, la víctima de un agresor, tiene una creencia, que permite ese estado, ¿me entendéis? porque esto es muy duro lo que estoy diciendo, y puede que no se me entienda, y creo que se me entienda muy bien, la víctima a la que se perpetúa, una situación, es porque tiene una serie de creencias y emociones, que perpetúan la situación, ¿por qué? lo he visto en muchos discursos feministas, a mí un señor, como dicen, a mí me pega una vez, pues si te pega una vez y te vas, es que no tienes un nivel de conciencia bajo, pero si tienes un nivel de conciencia bajo, y piensas que no vales, y que te mereces que te peguen, entonces te quedas con ese señor 3 años, hasta que te mate, o yo que sé, ¿vale? el siguiente, medio, bueno, la mayoría de la gente está aquí, está todavía centrado en sus intereses, dinero, poder, relaciones, entretenimiento, placer, tal, en un nivel avanzado, pues estar centrados en ellos, y además de las necesidades de los más allegados, la familia, amigos, etcétera, y las formas de conseguir sus objetivos, todavía es violenta, violencia, pero no es material, o sea, no es física, es verbal, también violencia aquí, el conflicto que tienes con uno mismo, el conflicto de estar enfadado con alguien, ya es violencia, ¿me entendéis? Porque eso no es paz, eso, la madre de Salcalcuta, como digo, no se enfadaba, ¿vale? Conflictos mentales, corrupción, soborno, delitos de guante blanco, estafa, engaño, manipulación, y no digo que, o sea, la mayoría de la gente estamos aquí, y no ni sobornamos, ni hacemos estafa, ni delitos de guante blanco, pero a lo mejor si hay manipulación, ¿me entiendes? Sí que hay conflicto, sí que hay, tú es que eres un idiota, porque claro, a lo mejor en un parlamento, aquí en España, pon la tele, o sea, se pone la tele, y ya ves el parlamento, porque usted, no sé qué, no sé, porque usted, vamos, a lo mejor en otro parlamento se pegan dos tortas, y aquí no, pero aún así, hay violencia, ¿sí? Por defecto, víctimas de estafas, víctimas de conflictos mentales, soborno, corrupción, etcétera. El más alto, pues en un nivel básico, están centrados en el servicio a los demás, en un nivel avanzado, centrados en el servicio, en el bienestar de grupos más lejanos. La forma de conseguir sus objetivos, comunicación armónica, negociación de consenso, ideas de unidad, solidaridad, respaldo y protección. si vosotros tenéis algún tipo de conflicto en vuestra empresa, ya sabéis dónde estáis. ¿Me explico? Así, os lo tengo que decir así, así, en vuestra empresa, que vuestra empresa puede ser vuestra vida, pues yo no tengo conflictos en mi empresa, pero sí con mi pareja, pues ya está. O no con mi pareja ni con mi empresa, pero sí con mi madre, pues está igual. La madre es como una empresa, nos quita tanta energía como una empresa. Que no me vean, no está aquí, que no lo vean nunca este vídeo. No, es una broma. Quiero decir, ¿me entendéis? O sea, cualquier parte de mi ser que tenga conflicto con alguien, viene a manifestar en lo externo algo que pasa dentro. Y si yo no me doy cuenta de esto, no estoy poniendo foco donde tengo que poner, ¡ay, me duele la pierna, me duele la pierna! Pues mira la pierna, mira la pierna, no, me voy al oculista, me duele la pierna, el oculista, pero oye, me voy al dentista, me duele la pierna, váyase, me voy a 200 médicos, me duele la pierna, ya llega el de la pierna, mire usted, tiene una espina. Hay que poner foco donde te duele, hay que poner foco. Es que mi madre no tiene que ver con mi empresa, sí que tiene que ver con tu empresa, tu madre. Porque si tu madre te ha dicho todas las veces que no vales, estás montando una empresa y estás con la misma creencia que te ha puesto tu madre en la empresa. No vales para comunicar. Ya la has liado. Porque te lo crees. Y como no lo aprendes, entonces todo tiene que ver con todo. Y si no estamos entendiendo esto y no estamos poniendo foco donde hay que ponerlo, que es en nuestro nivel de conciencia, no vamos a ser eficaces. ¿Vale? Bien. Ejemplos. Este ya es el nivel de conciencia más alto donde es que lo voy a pasar porque aquí, pues es que ni la madre de esa Calcuta, vamos, esto lo voy a pasar porque no llegamos aquí. ¿Vale? Esto soy parte del todo. Igual que estoy separado del resto, soy el centro. Bueno, la madre de esa Calcuta sería es esto. Soy parte de lo divino. Es el nivel de conciencia más alto. ¿Vale? Comunicación armónica espiritual, todo está bien. Y esto no es una tontería, es un ejemplo real. La madre de esa Calcuta, a mí me lo contaron el otro día, tampoco hace años, y me contaron cómo iba en plena guerra mundial a un hospital a sacar niños cuando estaban bombardeando. Y al día siguiente, con el otro camino opuesto, a los que bombardeaban a los niños, en medio de las bombas se va con toda la tranquilidad a sacar los soldados que habían matado al hospital de los niños anteriores. Y le dijeron a la madre de esa Calcuta, ¿usted qué está haciendo? ¿Pero en qué bando está? Pero es que, ¿pero por qué? Porque cuando tú tienes una visión armónica y espiritual de todo y sabes que eres parte de lo divino, llegas y dices, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Pero pues ya te digo que estás a ese nivel. Como nos queda otro nivel, no me voy a poner aquí a hablar. Pero bueno, la empresa, que alguien me lo ha preguntado, esto es para empresa de millonarios. Digo, sí, sí, millonarios. Pero millonarios, ¿qué es? La madre de esa Calcuta tenía una empresa millonaria, ha llegado a millones de personas, porque su amor ha llegado a millones de personas. Su ejemplo ha llegado a millones de personas. Y millonario no es solo dinero. Esas son las creencias limitantes que han leído el folleto mal. El millonario es impacto millonario. Impacto millonario, porque el amor puro, incondicional, que es a donde vamos, llega a millones de personas. Y eso es a lo que nos referimos con millonario. Así que el que esté aquí por otra cosa, que ya se puede ir. porque no nos hemos entendido. Millonario también es dinero, por supuesto que es dinero, pero es dinero, es tiempo, es calidad, es amor, es gente, es ayuda. Eso es un negocio millonario. Conclusiones. Bueno, pues aquí, antes de pasar a las preguntas, deciros, que brevemente, la inteligencia instintiva es lo primero, lo que se crea desde el cerebro reptiliano, lo que tenemos en común con los reptiles, lo que nos hace saltar de una ventana si viene un león y tal. La inteligencia emocional animal, que está generada desde el cerebro límbico, compartida con ciertos animales, los mamíferos más avanzados, delfines tal tal, es la evolución. La evolución de la inteligencia emocional animal, que no es la inteligencia emocional de la que habla Coleman, que está aquí, está por debajo, digamos, de la cognitiva, que es lo que permite desde el neocortes, el lenguaje, la memoria, la comunicación, tal tal tal, la lógica tal. La inteligencia consciente es la evolución de estas inteligencias, es la capacidad y luego ya la inteligencia consciente básica, media, alta y muy alta en función de los distintos niveles de consciencia, que es la que permite observar sin juicio los recursos internos de nuestra mente para generarlos de mejor calidad, para tener la mayor eficiencia en nuestra unidad económica personal, que es nuestra vida. ¿Lo habéis entendido? Por lo tanto, la inteligencia emocional de Coleman, o la más conocida, es la capacidad, porque para aquellos que no lo sepáis, se define así sencillamente como la capacidad y la toma de consciencia de qué sentimos, la capacidad de comunicarlo y la capacidad de gestionarlo. Y mucha gente me dice, ¿y cómo lo gestiono? Pues claro, es que para mí la inteligencia emocional se queda corta porque si no habla de dónde vienen las emociones, que vienen de estas ideas, que vienen de tomar consciencia de qué pasa dentro, pues es difícil gestionar una emoción. Me puedo gestionar, te dicen, te puedes gestionar una emoción, así o asá, pero no vas a la raíz del problema que es cambiar la creencia asociada a esa emoción, porque tú estás enfadado con el jefe de ventas, pero en el fondo tú piensas que no sabes montar equipos, porque tu mente te lo ha metido, porque de pequeño te han dicho esto y te lo has creído y como ya es tu identidad, pues ya no te la puedes sacar de encima. ¿Me explico? Por lo tanto, todo esto tiene que ver con, aquí pongo el modelo de Gerardo Schmedlin, con la eficiencia. Entonces, a nivel individual, si esto pasa a nivel individual, a nivel organizacional y empresarial, ¿creéis que no se contamina esto? ¿A nivel microeconómico, a nivel macroeconómico? Pues claro. Entonces, ahora vamos a hablar de empresas. Decidme, esto es el típico esquema de una empresa. ¿Qué problemas tienen las empresas? Quiero que ahora participéis y levantéis la mano y yo, no hace falta pasar el micrófono, yo lo voy a decir en alto. Levantar la mano y decirme, problemas que hay en empresas hoy en día. ¿Qué tienen vuestras empresas o empresas que conozcáis? ¿Qué problemas hay? Falta de comunicación. Falta de comunicación. Muy bien. Más. Equipos. Pero equipos, ¿qué? ¿Los equipos tienen la culpa? ¿Qué? No, formación de gestión, de cohesión, de cohesión. Exceso de burocracia. Exceso de burocracia que son procesos muy complicados, ¿no? Mucho papeleo. Mucho papeleo. Muy bien. ¿Qué más? Falta de implicación. Falta de implicación. Muy bien. ¿Qué significa una falta de implicación? ¿Por qué la gente no se implica? Falta de compromiso. Por falta de compromiso o por falta de motivación. Falta de comunicación de los objetivos de la empresa o de la empresa. Falta de comunicación de los objetivos de la empresa. Muy bien. Fantástico. Falta de confianza. Falta de sueldo. Falta de sueldo. Poca valoración, digamos. Poca valoración económica. Ahí estamos. Aquí nos reímos todos. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Nivel de estrés, inseguridad. Nivel de estrés, inseguridad. ¿Alguien? Falta de alineación con los valores. Falta de alineación con los valores. Es decir, hay unos valores y como el tipo este de los 20 millones, pues yo me paso los valores aquí por el bolsillo. Y admito esto que viene de yo que sé qué. No preguntan tampoco, pero vale. ¿Qué más? Falta de empatía. Corto plazismo. Me encanta esa visión. Corta. Corta. Aquí. Exceso de control frente a la confianza. Exceso de control. Confianza. Y desorganización. Desorganización. Bueno, si es que lo sabéis todos. Malos líderes, malos jefes. Malos jefes, malos líderes, mal liderazgo. Malos empleados. Malos empleados también. De todo, claro que sí, chicos. Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Mirad, lo habéis dicho todo. La baja eficacia es una suma de todo. De las personas, mala comunicación lo hemos dicho. Hemos dicho conflictos. Hemos dicho malentendidos. Roces, mala gestión. Malentendidos. Métodos inadecuados, métodos insuficientes. Materiales incorrectos. Ahí no habéis llegado, habéis quedado en las personas. Pero hay materiales incorrectos. Hay gente, imprime no sé qué y te lo imprimen en un papel y dicen, madre mía. O imprímame, o yo que sé, unas galletas. Pues si pones más materiales, la galleta va a salir asquerosa. Si pones una harina de, ¿no? Ahora todo ecológico, bueno, pues ponga mejores materiales. Es decir, materiales insuficientes o incorrectos o poco profesionales. Si tú tienes una cosa maravillosa y el packaging, la imagen mala, pues tampoco. El marketing también. Es decir, todo afecta. ¿Qué significa esto? ¿Qué hay detrás de los procesos, los materiales, los medios, las personas, el equipo? ¿Qué hay detrás? Hay un común denominador. ¿Qué hay detrás de todo esto? Los que se saben la respuesta que no digan. ¿Qué hay? Sí, sí, es que me estaba mirando una persona que... Un bajo nivel de conciencia. Y una falta de formación. ¿Y qué? Y por lo tanto, ¿es culpa de los métodos? ¿Es culpa de los materiales? ¿Es culpa de los procesos? ¿Qué hay detrás de los métodos y los procesos? ¿Quién compra los materiales? ¿El perro o qué? Las personas. ¿Quién genera? ¿Quién contrata a estos malos empleados? ¿Quién los ha contratado? El jefe que se queja. ¿Quién hace... ¿Quién ordena los materiales, compra los materiales de baja calidad intentando engañar porque así me ahorro y lo pido a China? Y luego... ¿Quién lo pide? Los constructores. Los constructores. Lo está clavando, ¿eh? Bueno, ¿qué significa esto? Las personas. Era la respuesta correcta. Detrás de todo esto, las personas. Siempre hay personas, ¿no? Es que los procesos... Es que los procesos... Hay una persona detrás que ha inventado el proceso. ¿No tenía claridad mental? No. ¿Tenía un bajo nivel de consciencia? Sí. Yo llego a veces, que como he vivido en muchos países, yo me quejaba de la burocracia española. Llego a Italia... Madre mía. No os podéis imaginar. En un banco ahí, ¿de acuerdo? No os podéis imaginar. La gente tomando café. ¿Quiere café? Ya estábamos tres horas para un ingreso. Tres horas. Claro. Luego, mi marido, que es inglés, viene a España. Madre mía. Agobiado todo el día. Agobiado, agobiado. Pero es que... Ya se le ha pasado porque lleva diez años aquí. Pero agobiado todo el día. Pero es que la gente... Y la gente aparca en doble fila. Pero ¿dónde se ha... Y yo, ¿dónde se ha visto? Digo, vete a Nápoles. Que te voy a poner en Nápoles. Ya verás. Es decir, la ineficiencia es siempre sobre las personas. Todos los problemas de las empresas recaen sobre las personas. Así que, bueno, mejor. ¿Dónde me duele? Ya sabemos que eso es la pierna. Las personas. No son los procesos. No es el orden del mundo. Los políticos. No. Son las personas. ¿Y yo puedo controlar a Trump? Yo no. Quien lo pueda controlar que levante a Trump. Quiero decir, yo no puedo controlar ni a mi madre. Voy a controlar a Trump. No puedo controlar a nadie más que a... Bien. Por lo tanto, la única cosa que puedo hacer para trabajar en mi eficiencia es trabajar en... Bien. Bien. Y quien no haya contestado, no lo ha entendido. Muy mal. Suspenso. Vamos a poner ejemplos. Este, el jefe, no sabe gestionar el tiempo. ¿Cuántos jefes conocemos así? ¡Joder! Montón. Espero que esto mi jefe no lo vea. Bueno. Luego, este señor, por ejemplo, piensa que se está aprovechando de él. Esta señora piensa que no vale para la venta. Estos dos, que son como cipi zape, están siempre criticando a los demás. Son hermanos y están en esto opuesto. Siempre critican. Este no sabe de venta online. No sabe. Este está siempre enfadado. Y esta no sabe planear y además siente celos de su jefa. ¿Qué es esta? O sea, miraros el paso. Esto no es real, me lo acabo de inventar, pero esto es un ejemplo posible. Y muy real, sí. Bueno, ¿qué es lo más fácil de cambiar de todo esto? A ver, que levantemos la mano. Yo lo voy diciendo para no perder el problema. No, ¿qué es? Mira, las etiquetas amarillas, las rojas, las verdes o las moradas. ¿Cuáles son las más fácil, lo más fácil de cambiar? La que sabe con formación. La que, exactamente, el señor más inteligente más rápido. No sabe de venta online. No sabe de venta online, le pongo un curso, ala, venta online. Eso es lo más fácil, ¿no? No sabe de venta online, venga, un curso, venga. Lo siguiente más fácil. Muy bien. Esto se llaman habilidades largas, habilidades cognitivas largas. No sabe planear, no sabe gestionar el tiempo, otro curso, venga va, otro curso. Pum. Vale. Lo siguiente más difícil. Los morados. Bueno, aquí ya nos perdemos. Siente celos de su jefa y siempre está enfadado o siempre está criticando a los demás y piensa que no va a la venta y piensa que se está aprovechando de él. ¿Qué puedes cambiar? Una persona que está enfadada o una persona que piensa que se está aprovechando siempre de él. El enfado. Está asociado a una creencia, pero el enfado es más fácil. Y ahí lo dice una psicóloga. Es más fácil el enfado. Y lo más difícil es lo morado, que son las creencias, los pensamientos. Porque estos están siempre criticando a los demás porque piensan que les están criticando a ellos. Esto es como los detectives. Estás siempre proyectando fuera lo que tú piensas dentro. Este piensa que no vale para la venta porque su madre se lo dijo. Porque la madre pensaba que no valía para la venta. No, una cosa así. Me lo estoy inventando, pero es verdad. ¿Qué significa todo esto? Pues que hay tres tipos de inteligencia. La primera es la más fácil. Las disciplinas profesionales, aquí vas a la universidad y te las... Medicina, póngase ingeniero, vale. Empresa, económica, eso se estudia. Eso se estudia. Que no se... Las habilidades cognitivas cortas es, por ejemplo, dentro de marketing, pues puedes estudiar redes sociales, hacer marketing online, diseño de producto, marcas y logos. ¿Sí? Venta online estaba aquí. ¿Os acordáis que había una persona que no sabía? Pues esto son habilidades cognitivas cortas que yo con un cursito, como ha dicho aquí el compañero, pues ya está. Las disciplinas profesionales se suponen, ¿no? O sea, no vas a coger a un médico para hacer un puente ni a un puente, un ingeniero para hacer una operación. O sea, está claro que si en vuestra de empresas cogeis, eso es lo mínimo, ¿no? O sea, coger gente de la profesión. O sea, esto lo tengo ya... O sea, esto no debería ser un problema, ¿vale? El problema es que pueden necesitar habilidades cognitivas cortas, especialización. Uno es de cirugía plástica, pero quiere hacer cirugía masilofacial, un cursito. Y ya lo aprendes y lo haces, ¿vale? Y las habilidades cognitivas largas, ¿os acordáis que había dos personas? También se aprenden. No sabe gestionar el tiempo, ¿os acordáis? Y no sabe planear. El jefe, ¿os acordáis? Y había otro por ahí que no sabía planear. Esto se aprende. Las consultoras normalmente ponen atención en esto, en lo cognitivo, porque lo cognitivo es lo más fácil. Aquí está compliance. Compliance, derecho sería la disciplina profesional y compliance sería una habilidad cognitiva corta, porque es especializada, ¿vale? Para los X técnicos de un banco para decir a sus empleados que no tienen que dejar una cosa muy sofisticada y muy cara para decir no cojas dinero negro, porque eso estaría igual de barato. Pero, ¿qué pasa? Bueno, pues que pagan a un consultor y pagan un dineral y se gastan un montón de dinero y piden muy sofisticado porque como es inteligencia cognitiva, toda la gente de las consultoras son muy inteligentes, mucho más inteligentes que yo y entonces lo hacen muy complicado y entonces se vende y cuesta muy caro y te pagan 200.000 euros el banco por hacer esto. Habilidades cognitivas largas también. Planear, organizar, tener visión global. Alguien decía cortoplacismo, ¿os acordáis que lo habéis dicho? Bueno, pues eso es lo contrario de tener visión global. ¿Es un problema? Sí. ¿Se puede solucionar? Sí, se puede solucionar. Entonces, ¿y de las soluciones? Coaching, trabajamos mucho esto, ¿vale? Gestionar el tiempo, diseñar estrategias eficientes, priorizar, tener pensamiento crítico, contextualizar, reconocer patrones, claro, que si un médico es un cirujano plástico que ha hecho el masilofacial estupendo de la muerte pero no sabe gestionar el tiempo, no hay eficiencia. O sea, que esto no es que no sea importante, es importante, pero pertenece a la categoría de inteligencia cognitiva y normalmente se puede resolver con un curso, ¿sí? Lo siguiente, inteligencia emocional, ¿está siempre enfadado? Emociones, ¿siente celos de su jefa? Emociones. ¿Qué es lo que os he dicho? Capacidad de discernir, comunicar y gestionar el enfado, la tristeza, tal. es una parte de la inteligencia consciente pero es la entradilla, es la entradilla y hay mucho, hay mucho curso y es súper importante, o sea, que si no habéis hecho un curso tenéis que hacerlo. De verdad, no sé quién se ha reído pero esa persona se tiene que hacer el curso porque eso ha sido una risa nerviosa más que nada, ¿vale? Entonces, inteligencia emocional hay que hacerla, pero es que de todo esto lo que no están teniendo en cuenta las empresas ni los consultores y vosotros a partir de hoy sí, es la capacidad de discernir emociones, valores y creencias, es decir, los recursos que utiliza la mente como los huevos, la leche y las galletas para hacer galletas y transformarlos, los transformamos porque estos que estaban siempre criticando a los demás o el que piensa que se están aprovechando de él son pensamientos, solo son pensamientos pero están tan metidos en la psique de la persona porque están tan adjuntos a su identidad, a su ego que no es fácil de quitar y a no ser que te formes precisamente para hacer esto los problemas que nunca habéis podido solucionar normalmente, seguramente tendrán que ver con esto, ¿me explico? porque si lo habéis podido, si tienen solución de un curso lo tendrías que haber hecho, si tienen solución de emoción y no sabéis gestionar las emociones se puede hacer un curso, si todavía seguimos teniendo problemas esto, aquí es la tabla completa, sí, una pregunta, sí, una pregunta con micrófono, es que, si me la pones por favor, veía como ciertos paralelismos entre lo que estudias en PNL y la inteligencia con un poco el valor añadido o en qué se diferencia respecto a la PNL porque al final estás trabajando un poco también cómo modelar mentes de éxito, ¿no? y un poco saber esa diferencia. muy buena pregunta, la PNL trabaja con un método que te dicen tú haces esto y te funciona, la inteligencia consciente te dice tu mente funciona así y ya es como uno te dice haz este camino con el coche y te da las instrucciones de ir de Madrid a Málaga y siempre vas o de Madrid a Toledo, de Madrid a no sé qué. la inteligencia consciente te dice esas son las instrucciones del coche puedes ir a donde quieras es un poco raro el ejemplo o tonto pero te da más libertad ¿por qué? porque te hace ir al origen de cómo se crea el pensamiento no como en inglés se dice como trick the mind como engañar a la mente la PNL te dice tú repite que sabes vender que sabes vender que sabes vender que sabes vender y acabarás vendiendo sí pero si en vez de dar un truco a la mente en vez de engañar a la mente entiendes a la mente y la comprendes con compasión y no te juzgas vas un paso más allá porque tú la inteligencia consciente se basa en los tres pilares aceptación de todo lo que hay empezando por mi mente por mi ser aceptación no juicio y no identificación entonces ¿qué me queda si no me identifico con nada? ah eso no lo toca la PNL eso lo toca la meditación lo toca disciplinas más espirituales que si están desde mi punto de vista por lo menos de lo que yo he estudiado y los cursos que yo doy que llevo tres años dando inteligencia consciente lo contempla muchas gracias bien ¿qué hacemos con esto? pues llegamos aquí a la tabla completa de elementos para la eficacia empresarial global EEG ¿vale? como tenemos vuestro email si no lo dais al final podemos mandarnos la presentación así que no os agobiáis ¿qué significa esto? pues que la inteligencia cognitiva capacidades de memoria lenguaje lógica tal 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 atiende a los recursos objetivos que son cosas que podemos añadir a nuestra psique es decir un a ver un caballo se opera así eso es una información objetiva o sea se puede operar muy mal pero lo más eficiente para operar un caballo es así entonces tú te vas a clases de veterinaria y te dan un cursito de cómo operar caballos y yo que sé y perros y todo lo que haya que operar ¿sí? y yo que sé no es que nunca he ido a una veterinaria pero imaginaros ¿no? entonces todo esto son recursos objetivos porque es información lo que digo la disciplina de venta es esto esto es como que se va construyendo vamos a ir desde abajo uno nace nace desde cero vamos a empezar experiencias personales empiezas a tener emociones sobre ti mismo y emociones sobre el mundo el mundo ay me asusta o no me asusta si por ejemplo tengo una madre que le aterrorizan como es verdad a mi madre las polillas las polillas o sea o sea no no un perro porque es que un perro no pero una polilla bueno pues yo claro pasé una época estaba estaba una polilla y no sabía si tener miedo o no tener miedo porque porque el mundo de las polillas podía ser terrorífico pero esto es verdad ya tengo aquí una persona que conoce a mi madre o sea esto es verdad ¿qué significa? pues que las emociones que bueno da igual los chistes varios pero de verdad que mi madre no vea este vídeo las emociones que uno siente es lo que construye mi ser y si luego yo llego y tengo que elegir entre un spray en tipo vender en una empresa estar de vendedora en un spray entre polillas o vender zapatos pues seguramente diré mejor voy a vender zapatos porque el mundo de las polillas ni para exterminarlas no me interesa ¿me entiendes? o sea es que todo tiene que ver con mi psique empiezo a tener experiencias personales emociones sobre mí mismo yo valgo no valgo me dicen que no valgo capaz de identificar nombrar comunicar y gestionar emociones la inteligencia emocional aquí es donde sería lo ideal de colocarla no se estudia no se estudia en los colegios es un error sí se debería estudiar más se debería enseñar más a la gente a comunicar ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? la mayoría de la gente pues me he enfadado pues díselo al señor claro no se lo digo porque y te vas al otro no pues que es que y entonces tú dices pero ¿por qué no hablan? pues porque no tiene inteligencia emocional bueno aquí se colocaría pero lo que me interesa es que estos este bloque desde cero es lo que empieza a afectar a la efectividad de vuestra vida y de todo y de vuestra empresa ¿vale? entonces empezamos con las emociones de las emociones lo primero son las emociones pero primero el niño siente y luego se empiezan a generar las conexiones neuronales creencias sobre conscientes positivas y negativas sobre uno mismo y sobre el mundo aquí esto lo he repetido es que estarán positivas y estas negativas y esto me he liado pero no importa son creencias conscientes positivas y negativas ah no e inconscientes negativas y positivas sobre uno mismo y luego sobre el mundo ¿vale? el mundo es malo los hombres no saben cocinar las mujeres si saben cocinar los hombres valen más los niños valen más los niños valen menos los negros valen más los chinos valen menos todas estas cosas así a lo bestia y creamos tres o cuatro ideas de cómo funciona el mundo y de quién soy yo y ya está esto es importante ¿es necesario el ego? me decían pues claro que es necesario el ego hay que tirarse a la piscina pero hay que tirarse a la piscina sabiendo que tienes un traje que te dice dos o tres cositas del mundo y que el 99,9% de información no la sabes y ya empezamos a coger perspectiva si uno ya entiende esto ¿sí? esto sobre esto se construye luego te vas a la empresa estudias marketing venta, recursos humanos medicina, ingeniería lo que quieras esto tampoco se estudia ahora se está metiendo mucho en coaching esto de la inteligencia empresarial las habilidades cognitivas largas lo que he dicho planear, organizar, tener visión global resolver problemas crear objetivos diseñar estrategias eficientes esto se empieza ahora a meter en algunas ingenierías y sobre todo con el famoso MBA los masters del universo de business management business administration MBA que también se dice en español MBA MBA ¿o no? se dice en español vale entonces al final pues se han dado cuenta que los ingenieros necesitan diseñar estrategias eficientes gestionar bien el tiempo reconocer patrones gestión óptima de los recursos tal vale y se empieza a meter inteligencia cognitiva abarca todo esto pero la inteligencia consciente es la capacidad que respondiendo un poquito a la pregunta antes de lo de PNL de autoconsciencia autoobservación y autotransformación de la actitud personal las conductas los hábitos las acciones originadas por recursos objetivos y subjetivos que son los datos que tenemos los valores las creencias y las emociones porque hasta los datos se van a interpretar una vez que toca la psique se van a interpretar y el otro día no sé qué compañero en un curso decía ¿os acordáis de esa de esa fábula que había un señor un sabio en una aldea y entonces tenía un hijo y entonces le regalan un caballo y le dicen ay que bien le regalan un caballo un caballo es un dato ¿no? le regalan un caballo y el hombre bueno ya veremos sabéis esa historia ¿no? qué suerte qué buena suerte qué buena suerte bueno ya veremos luego el niño se coge el caballo se rompe ay que mala suerte y el hombre bueno ya veremos luego viene a la guerra no le cogen ay que buena suerte y el hombre ahí sabio centrado ¿por qué? porque hasta los datos se pueden interpretar positiva o negativamente en exceso o en defecto ay todo muy bien ay que mal ay que bien vamos a ver vamos a ver poco a poco porque todo puede convertirse puede usarse para ¿me entendéis? pero hay que estar en el centro bueno ¿y qué os quiero decir con esto? pues os quiero decir más o menos esto que ahora vamos a hacer ejercicios vamos a hacer ejercicios y ahora voy a ir aquí porque esto ya es demasiado es un ejercicio para la toma de consciencia de nuestro nivel de autoconocimiento ¿qué es lo que más te gusta de ti? ¿qué es lo que más te gusta de tu empresa barra vida? ¿qué es lo que menos te gusta de ti? y viceversa las cosas más importantes que te hagan realmente feliz los logros ¿vale? vale ahora estamos hemos hemos hablado con un compañero sobre los logros no vamos a usar ahora el micrófono porque va a ser lluvia de ideas yo lo voy a decir en alto para que la gente que después vea el vídeo lo coja y vamos a ver una visión global ¿vale? logros que habéis escuchado de vuestros compañeros y que hayan sido pues eso un gran o sea el resultado de un esfuerzo ¿verdad? un voluntariado más amplio defender un despido mira vamos a ir vamos a ir por filas primero esta fila me tiene que decir luego la siguiente luego la siguiente porque si no vale la primera fila que hable uno de los cuatro montar una empresa por tercera vez entenderlo como una empresa después de dos fracasos montar una empresa por tercera vez por tercera vez más segunda fila crear un hogar feliz sí que es un logro crear un hogar feliz siguiente fila disciplina personal muy bien más contrato exitoso contrato exitoso contrato exitoso más muy bien un aplauso eso es un logro un logro y esto es maravilloso porque si no me separo no avanzo a veces no digo que todo el mundo se tenga que separar ¿me entendéis? hay casos en lo que es mejor separarse bien más siguiente fila siguiente fila muy bien más siguiente fila sí da igual siguiente fila ser madre más más ejemplos bueno si están repetidos no pasa nada montar mismo negocio propio negocio propio negocio sí vale ¿alguna más de este bloque A? sí yo he conseguido hablar en el público muy bien ¿cómo? ¿cómo? ¿qué ha pasado? ya que de la vuelta me pierdo cosas ¿qué ha pasado? ¿a quién le echas? te lo cambio se cambian logros luego esto va a ser un juego muy divertido vale ¿de qué primera fila alguien Mariano? ser dueño de tu tiempo luego esto me lo pido luego esto vamos y lo vendemos ahí ¿más? ¿alguien que quiera más de la segunda fila? además esto no sé si os dais cuenta hay gente que haber criado tres hijos no es un logro y para otras personas sí ¿os dais cuenta? eso es muy importante es decir la subjetividad de lo que además del nivel de autoexigencia ¿me entendéis? estos no son ejercicios así a lo loco tenemos que empezar a tomar conciencia de que es un logro esto lo conseguimos todos porque la persona que se ha separado la persona que ha creado un hogar feliz aumenta la eficiencia de la sociedad de la sociedad por lo menos de España y luego de España al extranjero y al final todo o sea que cada uno de vuestros logros tienen un impacto bestial la segunda fila alguien que quiera hablar de un logro alcanzar el equilibrio de la segunda fila perdón vosotros ¿algún logro queréis decir? sí cambiar el trabajo vale perfecto ¿alguien más? ser fiel a los objetivos marcados ser fiel a los objetivos marcados fiel a los objetivos marcados a veces es un logro y en este caso si es un logro es un logro pero a veces fijarnos un objetivo y ser fiel puede ser un fracaso ¿vale? o sea es que todo hay que contextualizarlo pero muy bien ¿alguien más? por ahí había alcanzar el equilibrio personal vale ¿más? alimentarse profesional muy bien ¿más? al tener una empresa segunda generación cuatro hermanos muy bien un aplauso un aplauso se puede aplaudir también le vamos a poner aquí de muy bien logro, milagro nos vale todo vale quedan una, dos, tres, cuatro filas tengo espacio ¿alguien que quiera hablar de esas cuatro filas? por favor construir su relación con su hija adolescente ¿cuánto más? construir relación con su hija adolescente perfecto ¿más? aprobar no oposición hombre eso sí que me ha hecho así ¿más? crear equipo muy bien y una más ¿por ahí los chicos? levantar una sociedad desahuciada eso también se me hace un aplauso vale independizarme laboralmente independizarme laboralmente en España en España ese es el logro que es un detalle bueno ¿qué vemos aquí? ¿qué observáis? ¿de qué somos conscientes con este ejercicio? cosas que somos un grupo de mucha conciencia aquí ya hay gente muy inteligente hay gente también muy trabajadora muy valiente muy valiente muy constante con valor muy valiente muy persistente muy con ética con ética con el alma despierta con el alma despierta qué bonito qué bonito todo qué significa esto y vosotros es verdad que habéis venido a un me voy a cargar del escenario a un curso que lógicamente no se llama de otra forma es decir tiene que la palabra consciencia os habría debido a despertar algo y habéis dicho yo puedo no sé aprender algo quiero aprender algo quiero no sé me va a aportar algo me va a aportar algo a la empresa porque estaba en temas de empresa pero como ya sabéis la empresa al final es una extensión de lo personal y vosotros esto se puede extender a todos a todos por lo menos a todo este equipo a todos vosotros es decir no todo el mundo a lo mejor ha criado tres hijos porque hay gente que no tendrá hijos pero todo el mundo ve el valor que esto tiene y que si otra persona en esta sala lo ha podido hacer ella lo puede hacer ¿lo entendéis? es decir y esto ¿qué es otra reflexión? otra reflexión sobre esto ¿qué podemos hacer? empodera lo que queramos eso es empodera que podemos hacer lo que queramos porque es muy importante fijarnos en los logros porque tenemos que empezar a educar a nuestra mente a ir en contra de una función fisiológica de prestar tres veces más atención a lo negativo que lo positivo porque eso es una eso es una cosa del hipotálamo de que si yo veo un león y un señor voy a magnificar el león tres veces para no morirme y de ahí viene que tengo un problema en la empresa o tengo un problema con mi tío y no me doy cuenta de toda la maravillosa persona que soy y pierdo objetividad entonces hacer mucho de esto hacer si si os queréis ir a casa con deberes para empezar a entrenar la mente y lo digo ya tenéis que escribir veinte logros veinte para empezar a tener una pequeñísima idea del potencial que tenéis humano del potencial de todo lo que podéis conseguir y con cada cualidad he visto a gente que pues mira esta la tengo pues si no la veo escrita pues no la tengo si todas las cualidades todas las cualidades ese cuadro si no lo habéis hecho en vuestra casa si la habéis usado una vez las tenéis que poner un redondelo una vez porque si una vez he usado la paciencia significa que puedo usar la paciencia si una vez he sido organizado significa que puedo ser organizado es que soy muy desorganizado pero que dices porque crees que eres muy desorganizado ponte a organizar y haz un esfuerzo tampoco digo que la eficiencia es como lo del bambú que el otro día lo escuchaba en una exactamente o sea el bambú tienes que estar cinco años fertilizando echando agua no se ve nada venga 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 ahí trabajando la tierra y la gente dirá pero que está haciendo que no se ve que hace y ahí venga y en cinco meses crece 90 metros ¿qué significa esto? empecemos a construir desde abajo empecemos a purificar la psique os acordáis esto que estaba diciendo empecemos a quitar todas las marañas que son pocas pero claro si mi mente aumenta por tres lo negativo y además tengo a lo mejor solo pienso que no valgo solo pero esa creencia me influye en no os podéis imaginar la cantidad de acciones y pensamientos en el día ¿me entendéis? o que no merezco o que no puedo este ejercicio empodera alguien lo ha dicho por aquí porque me da poder de que si otra persona se ha podido separar y aquí hay una persona que se quiere separar y no puede y dice pues si otra persona puede yo puedo porque es verdad porque es verdad entonces nos podemos separar montar una empresa tres veces eso significa que ha montado dos y que dos le ha salido mal podemos tener una aquí no sé cuántos hermanos juniaos ex en una empresa de tercera generación de segunda generación de segunda generación pero me entendéis ¿es posible cambiar de trabajo? sí ¿es posible ser dueño de tu tiempo? ¿quién ha dicho ser dueño de tu tiempo? y hay gente que ha dicho yo también quiero que envidia han dicho habéis conseguido cosas pero a lo mejor él no ha conseguido mudarse de país me lo estoy inventando pero que también lo ha conseguido sí eso es un ejemplo quiero decir tenéis que probar los límites tenéis que probar los límites porque podéis hacer muchísimo más ¿podéis ganar más dinero? claro que podéis ganar más dinero ¿podéis tener un equipo mejor? claro que sí ¿os podéis dedicar a lo que os gusta? claro que sí pero todo eso está en vuestra psique contaminado aquí son como pelotas imaginaos aquí que pelotas y entonces llega aquí la pelota como estos globos que suben entonces yo he estudiado medicina sé no sé qué tengo todas estas herramientas no sé qué y voy a hacer algo y al final pues no sé resolver un problema de comunicación en mi equipo en mi hospital y si y soy muy buen cirujano pero si no sé resolver eso porque tengo la creencia de que no soy bueno con las personas pues mi hospital va a ir mal y luego la sociedad va a ir mal ¿me entendéis? esto es para empresarios altos directivos o me da igual que seáis un médico o sea todo es una empresa todo es una organización y todo está contaminado si no resolvemos esto porque lo demás se resuelve con un curso ¿vale? tenemos que poner atención bien ahora vamos al número dos el ejercicio número dos ahora alguien que me diga ¿cómo os ha resultado de fácil el ejercicio número dos? lo del conflicto ¿alguien que quiera hablar? que vaya levantando la mano vale a ver cuéntanos tu dolor tu dolor muy bien mi caso concreto es la situación ha sido mi despido ok hace dos meses aún estoy reciente ok aún duele aún duele mi despido eso lo has puesto como ejercicio de de conflicto ¿no? sí ok en el entorno empresarial con la vida general ahora sigue contestando en público las estas ¿cuáles eran tus recursos? ¿cuáles eran tus pensamientos? ¿tus emociones? muy bien las emociones fueron tristeza rabia impotencia ok ¿qué decía tu mente? ¿qué pensamientos? no confían en mí voy espera no confían en mí no me lo merezco muy bien no me lo merezco y es injusto muy bien ¿algo más? ¿como pensamiento? ¿como valores? ¿como pensamiento no? ¿como valores? ¿como valores? la ayuda ¿la ayuda en qué sentido? en que ¿sabes que me decía va o no va? ¿así? ¿sí? me quedaría así quieto ¿vale? no puedo levantar los ojos ¿ves? los he levantado y se va la ayuda la ayuda es decir es una cuestión era una cuestión de expectativas esperaba ayuda o sea no pero un valor a ver que esto es muy importante por eso hacemos este ejercicio en público un valor es que valoras tú y que en tu proceso mental te genera tristeza rabia e impotencia porque tú valoras tu trabajo porque tú valoras la confianza pues un valor sería el agradecimiento ok es decir después de lo que he trabajado esperaba que que hubiese más nivel de agradecimiento desde mi punto de vista porque tú valoras el agradecimiento porque tú eres una persona agradecida la amistad amistad porque consideraba que nuestra relación iba más allá de lo laboral ok y he puesto la compasión también ¿y por qué la compasión? porque no tuve la oportunidad de negociar nada más entonces entendí que ese valor que yo lo hubiese tenido ese valor de dar una oportunidad no muy bien muy bien no sé si encaja mucho sí, 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 encaja ahí hay una pregunta un momento que te pasa en el este muchas gracias tú en un momento la ayuda que te está no, no se oye no se oye si tú en un momento la ayuda que te pueda dar las personas si tú valoras la ayuda porque en un momento dado estás en una situación estás tratando de salir de un lado pero en un momento una situación muy complicada y en cierto modo vas a ayudar a una persona y esperas que esa persona o alguien te pueda ayudar y al final a ver, valor se identificaría como un valor pero cuando hacemos un análisis introspectivo de lo que yo esto lo hago mucho con alumnos y con personas que vienen a hacer coaching que lo llamo diario emocional es importante empezar a ver en cada conflicto cómo funciona mi mente porque yo por ejemplo yo valoro mucho a la familia por ejemplo Andrés valora mucho a la familia por ejemplo que es verdad ¿no? vale aquí no tiene nada que ver la familia o sea tiene que ver porque me quedo sin trabajo me preocupa mi familia me explico pero y la amistad pero la cuestión es ¿cuáles de los valores están implicados en mi proceso mental? o sea porque él es una persona que es importante para la cual es importante la compasión espera que por lo menos le dejaran hablar si lo he entendido bien ¿no? y no te dejaron hablar que no le dieron otra oportunidad de negocio vale el agradecimiento es importante para él si a él le despiden y le dicen muchas gracias vamos a hablar cuando quieras eres un amigo estos son cosas hubiese sido menos el dolor entiendo pero no fue así ¿no? fue como si, como sa sí, sí fue así muy mal muy mal muy mal dadme ejemplos donde son reales no digo que no lo paséis en fin no sé si me entendéis ¿por qué es necesario hacer esto? porque yo ahora voy a ver si sois capaces con esto que os he explicado que sí porque sois muy inteligentes ¿qué recursos subjetivos hay en la mente de Andrés? o aquí vamos a poner ¿qué manifiestan se manifiestan en tristeza, rabia e impotencia? ¿qué recursos subjetivos se están trabajando ¿qué está trabajando la mente? la mente tiene unos datos ¿os acordáis? los datos los datos es que llega un señor bueno, no lo sé me lo estoy inventando y le dice Andrés ¿qué te dijo? vamos a hablar Andrés es un hombre inventado ¿vale? sí Pepe sí, contesta que ya no contaban conmigo que no estaba contemplado mi cargo para seguir en la empresa que no estaba contemplado su cargo para seguir en la empresa vale entonces los datos es que le llama el jefe su jefe y tiene una reunión y le dice mira ya tu puesto no se contempla y no podemos seguir ¿pero eso es objetivo o es objetivo? no, eso es un dato eso es un dato que le llaman y le dicen vamos a es objetivo vale todo esto es subjetivo o sea todo esto es subjetivo esto también es objetivo es decir ¿este hombre está triste? sí ¿tenía rabia? sí ¿se sentía impotente? sí ¿qué pensaba? no confían en mí estos son datos todos en el fondo objetivos pero dentro de de lo que maneja su cabeza estos son los resultados de unos datos subjetivos subjetivos porque ¿es verdad que pensaba eso? sí o sea no es esto todo es como lo que se manifiesta pero lo que se manifiesta tiene el origen de unas raíces y ahora os estoy diciendo con lo que os he explicado sois capaces de hacer este ejercicio que es muy difícil o sea esto yo entiendo que sea un poco difícil pero pero sois listos ¿qué datos subjetivos estaban en la mente de Pepe para sacar esto? ¿pero qué creencia? ¿no confían en mí? ahí es donde voy ¿al origen de no confían en mí? ¿quién no confía en él? Pepe 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 no confía en él Pepe efectivamente porque a otra persona le pueden despedir y tiene otro tipo de pensamiento puede decir me lo estoy inventando es que ha entrado una chica nueva y se lo van a dar a ella ¿me explico? o sea ¿por qué Pepe llega a esa conclusión? ¿qué está haciendo la persona? ¿cómo? claro está proyectando si uno piensa que le va que si un señor entra en una empresa y empiezas a pensar me va a quitar el puesto me va a quitar el puesto no sé qué al final los miedos sabéis que proyectas y al final te quitan el puesto o se va a ir con otro se va a ir con otra se va a ir con otro se va a ir con otra y nada pues al final creamos la realidad de nuestra psique él a lo mejor no lo había pensado porque a lo mejor esto era efectivamente imaginaos que tenían recortes de arriba habían hecho no sé qué y pues este chico se queda afuera estas dos también y tal pero ¿qué hace su mente? no confían en mí eso significa que antes en su psique ha habido un pensamiento de alguien no confía en mí y lo ha proyectado otra pregunta a ver si funciona se dice que no confían en en realidad lo que estoy haciendo no cuesta a no ser que no hubiera confiado en esa persona por tanto entiendo que si es que con esto es como aquí que no te entendemos todo es decir lo que estás diciendo es que si que si no hubiesen confiado en él no lo hubiesen contratado en el primer valores propios si en realidad mis valores son mis valores son que solamente pero tus valores ¿de quién estás hablando? ¿del empleador o de Pepe? de Pepe si hubiera sido el empleador nunca hubiera despedido en caso solamente lo hubiera despedido en caso de que hubiera perdido la confianza por tanto traslada su propio pensamiento ¿no? vale lo estás complicando lo estoy complicando lo estás complicando o sea ya es bastante compleja la mente como para encima ahora ponernos en el hipotético caso de que no no como tenéis que deshacer el nudo ¿vale? esto es lo que dice Aristóteles uno solo puede deshacer un nudo si sabe cómo está hecho ¿vale? no podemos hacer otro nudo esto que estás haciendo es hacer otro nudo sobre el nudo no, no, no vamos para atrás ¿cómo está hecho el nudo de Pepe? en un momento dado Pepe ha tenido la sensación de que no confiaban en él se ha quedado en su psique se ha quedado en su inconsciente ha pasado un evento y su mente le dice no confían en ti te están despediendo porque no confían en ti además te lo mereces pero también hay un pensamiento de no me lo merezco pero de no me lo merezco y de verdad piensa que no se lo merece o sea a ver si me explico esto que esto esto Estela es decir cuando una persona dice yo no me merezco esto hay una cuando uno recibe vamos a ver si me explico bien porque esto es muy complejo cuando uno recibe una situación injusta hacia él mismo lo está provocando inconscientemente ¿lo entendéis? Pepe anda vete a cambiar el ticket Pepe todos los demás sí menos yo lo entiendo pero no lo comparto es broma es broma no me lo creo no me lo quiero creer claro ¿por qué? ¿por qué todo esto? ¿ahora cómo estás? ¿cómo estás? cuéntanos ¿se te ha pasado la tristeza? ¿se te ha pasado la rabia? sí, sí también ¿se te ha pasado la impotencia? sí, sí duró 48 horas ahora estoy feliz con un nuevo proyecto y encantado pues un aplauso sí efectivamente todo lo que nos pasa siempre es una oportunidad si te deja una persona y se va con otro mejor porque no te merecía una persona que te engaña con otro y luego te enteras y empiezas no que se vaya un trabajo que te despiden mejor un yo que sé un hermano que te que te quita la mitad de la herencia y es corrupto engaña no sé qué déjale ¿me entendéis? pero es la fijación de la mente de las cosas como tienen que ser la que nos atrapa en 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 quién soy y cómo debe suceder el mundo y eso es el ego el ego es el que pone etiquetas pero acordaros que tenemos mil etiquetas para una cosa que se debía de escribir con billones y billones de etiquetas porque el mundo y el universo es muchísimo más complejo de lo que pensamos pero la mente como es como una hormiga frente a un cohete que este ejemplo lo he puesto varias veces a la gente le hace mucha gracia si tú le pones un cohete a una hormiga delante ¿qué va a entender la hormiga? o sea no entiende nada o sea verá un calor y se irá diciendo o sea no entiende y esa es aproximadamente y quedándome corta la cantidad de información que podemos obtener y que nosotros entendemos el universo el universo en general entonces cualquier despido cualquier separación cualquier cuestión tenemos que verla desde la absoluta confianza de poder de valor y de merecimiento tú no te lo mereces lo que no te mereces es ese trabajo te mereces a lo mejor donde estás te mereces a lo mejor libertad financiera o libertad no sé qué ¿me entiendes? entonces como no estabas a ese nivel o te vas o te echan y eso suele pasar también tenía una alumna que estuvo conmigo en dos años y desde el año uno porque no estoy bien porque no estoy bien porque no estoy bien porque me quiero ir pero no sé qué al final la echaron y luego la echaron y luego la echaron ay qué bien que me han echado deja te podías haber ido antes ¿no? porque y es lo que a lo mejor le ha podido pasar a encontrar otro trabajo bueno pues todo lo que nos pasa todo absolutamente he cogido el despido por coger el despido pero es que nos quedan 22 minutos es un ejemplo pero me entendéis vamos a hacer otro ejemplo muchas gracias otro ejemplo alguien que quiera hablar de otro ejemplo bueno no hemos acabado todo esto o sea las creencias limitantes de en este momento es que él no confía en él él tiene en su psique hay algo de de no merezco algo mejor y por eso me quedo con esto y en su psique había algo de que el mundo es injusto y está en la psique de todos hay una creencia grande de que el mundo es injusto el mundo no es injusto el mundo es absolutamente perfecto para la cantidad de ignorancia que hay es verdad para la cantidad de ignorancia que hay demasiado bien está el mundo porque cada absolutamente cada cosa que veáis mal es que el mundo es que Dios es que es injusto no no es que hay una persona detrás con una cantidad de sufrimiento que no la no ha sido consciente de sacarla a la mesa y de trabajarla ¿me entendéis? y por eso vamos acarreando el dolor y como yo tengo el dolor del maltrato y si yo no lo gestiono ¿a quién se lo paso? ¿a mis hijos? y si mis hijos no lo gestionan ¿a quién se lo pasa? ¿a sus hijos? y así y creencias limitantes sobre el dinero creencias limitantes sobre uno mismo creencias limitantes sobre que podemos o que no podemos creencias limitantes sobre lo que queráis o sea los colores pero luego llega el mundo y hay un señor que ha ganado no sé qué y hay un señor que ha ido a la luna y hay un señor que ha hecho una carrera de no sé qué como humanidad podemos hacer un montón de cosas entonces vamos a ver en qué somos buenos la misión la visión la función ¿me entendéis? y vamos a ver ¿me entendéis? vale otro ejemplo y vamos acabando porque eso ¿otro ejemplo? sí ¿cuál ha sido la razón del conflicto? ¿se escucha o grito? pues vale ¿se escucha? ¿se escucha? yo sí te escucho pues también en el ámbito laboral ajá sentí que me desvaloraban y que me dejaban un poco de lado no solamente a mí estuvimos cuatro compañeros en ese proceso pero bueno pues hablo de mí las emociones que experimenté pues fueron exclusión rabia y traición ¿exclusión? ¿rabia? vale ¿exclusión como emoción no la entiendo? como es que no sé traducirla ¿separación? rechazo rechazo sí vale ¿los pensamientos? como separación más bien no sé diferente sí los pensamientos ¿qué pensaba tu mente? ¿qué te decía tu mente? ¿dentro de las emociones? dentro de esta este momento en el que tú te das cuenta y sientes que no te valoran en el ámbito laboral ¿qué te dice tu mente? no me valoran eso no me valoran me siento excluida vale me da mucha rabia yo no tengo la culpa me siento excluida yo no tengo la culpa esa es muy buena ¿explico el contexto de esta? un momento un momento yo me siento excluida yo no tengo la culpa ¿qué más? tenía rabia sí pero eso es emoción ¿qué dice la mente? no me sentía parte del grupo sentía que era injusto es injusto vale puedes explicar lo que quieras claro que sí y luego los valores dime los valores y ahora explicas más el contexto valores confianza compañerismo me quedé ahí no me salieron más ¿os dais cuenta que estos dos casos por lo menos y confianza son valores un poco de decepción tanto en el caso de Pepe como en el caso de ¿cómo te llaman? Claudia de Claudia nombre real ¿eh? nombre real como quieras aquí estamos son como yo valoro mucho el compañerismo y espero que los demás me den lo que yo doy porque el mundo es justo ¿a que sí? el mundo el mundo debería ser justo que por favor esta ironía que sí que sí entiendes ¿no? o sea con amor con amor vale dinos más del contexto ¿qué querías decir? del contexto pues que para estar en el sitio pasé un proceso de selección bastante complejo ok era un departamento nuevo que montaron y entramos personas en el área de derecho ok y estamos las las personas que se escucha fatal no sé cómo a ver échalo para atrás aquí aquí ahí 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 así así sí vale a ver a ver cómo me sale aquí la ranchera bueno pues eso era un proceso de selección bastante complejo lo aprobamos lo pasamos siete personas después de dos años pues siempre hubo como mucha queja porque no escogieron a gente de derecho que ya estaba dentro de la empresa entonces ahí donde yo decía es que yo no tengo la culpa yo acudí a un proceso externo me han cogido no tengo ni idea de la problemática interna de la compañía ni de la formación ni nada vale pero a ti no es que te echan sino que tú sientes no no nos cambian de situación es decir de estar en ese departamento haciendo X actividades nos pasan a otra cosa que no tiene nada que ver con nuestro contrato inicial de hecho yo demandé esa situación y ganamos me fui luego de la empresa y me valió para luego ser autónoma pero cuando sentiste esto en el primer este o en el segundo departamento en el segundo trabajo no cuando me cuando me cuando yo siento que me degradan digamos de categoría cuando te pasan al otro lado sí vale bueno Claudia Claudia ¿qué pasa por debajo de la psique de Claudia? me siento excluida yo no tengo la culpa esto es injusto y no me valoran inseguridad ¿no? inseguridad pero ¿qué le dice la mente a Claudia constantemente para que ella lea esta situación así? a mí me pasa a mí esto y yo mi mente no piensa esto entonces yo tengo otros recursos ¿me explico? que pueden ser equivocados ¿vale? pero ¿qué recursos producen esto? o sea si yo meto os estoy diciendo esto es una galleta ¿qué hace falta para las galletas? huevos leche no sé qué bueno pues con esta galleta ¿cuáles son los ingredientes? yo no valgo muy bien ¿qué más? soy culpable ¿sabéis lo que es soy culpable? culpabilidad es sinónimo de responsabilidad responsable y cuando uno generaliza es un exceso de responsabilidad normalmente esto se traduce en un pensamiento inconsciente de soy responsable de todo ¿lo entendéis? o sea tu mente te hace responsable de todo ¿por qué sí? porque sí ¿vale? ¿qué más? me estáis haciendo muy bien en este segundo ejercicio bueno ya la primera me vale por 10 ¿vale? ¿pero qué más? no pertenezco es que lo de no valor es injusto ¿qué creencia qué cosa qué creencia sobre todo se manifiesta en pensar que el mundo es injusto? ¿eh? que el mundo debería ser justo si uno piensa el mundo debería ser justo la hemos liado la hemos liado porque el mundo con tanta ignorancia o sea es perfecto pero no es un lugar donde no suceda el sufrimiento el mundo es un caldero constante de sufrimiento porque el mundo es un es un sitio donde hay crecimiento constante y donde hay crecimiento constante algunos no algunos hay estancamiento pero normalmente la gente crece hay dolor porque cuando pasamos de la inocencia del niño a la ignorancia absoluta del ciudadano media hasta que llegas a la sabiduría hay dolor ¿entendéis? o sea es como ¿qué pasa con el fuego? ah me quemo ah ya lo sé ah pero me ha quemado o sea para aprender hay que sufrir entonces si tenemos un nivel de conciencia dos vamos a tener que trabajar todo esto si tenemos un nivel de conciencia tres esto cuatro cinco no los santos aquí ¿me explico? entonces cuanto más suframos sufrir no es dolor sufrir los animales sufren algunos que tienen lo emocional más desarrollado pero un lagarto no sufre ¿vale? si le cortas algo le duele pero no sufre el sufrimiento es mental y se lo crea solo la mente y solo es la luz de la conciencia la que puede iluminar que hay debajo de la psique de Claudia y se dé cuenta de que ella hay una parte de su ser que dice que yo no valgo porque por eso lo está proyectando y tiene que hacer mucha autoconciencia de que ni ella es responsable de todo ni el mundo puede ser justo ni ella la falta valor personal a lo mejor no vale como digo para hacer sushi o no vale para montar en helicóptero pero como valor como persona lo tiene entonces si alguien no ve tu valor es su problema pero yo no pienso que yo no valgo vale porque alguien me deje o alguien me despida a mi no me pasa vale pero a lo mejor me ha pasado en el pasado y he tenido que aprender que valgo y en el pasado a mi me han dicho no puedes y he tenido que salir y romperme la cabeza para decir si que puedo y en el pasado yo he pensado muchas veces que no merezco y últimamente esta es la última creencia que estoy trabajando es si merezco porque esa ya creencia es son progresivas o sea tú no puedes merecer si no piensas que no vales vale hay que conquistarlas progresivamente pero también hay que conquistar a la contra a la contra hay gente que que por compensar piensa que vale más que puede más y que merece más normalmente no es la gente que viene aquí a estos cursos a aprender la gente que viene a estos cursos a aprender tiene una una modestia mínima y una inteligencia bastante alta para saber que que la respuesta está en uno mismo y en cambiar y en crecer ¿sabes? sí, sí bueno de hecho en mi caso ha sido así es lo que me dio digamos la fuerza para decir he ganado la demanda pero ahí se quedan porque yo no quiero este trabajo ahora me voy a independizar y es lo que hice entonces como Pepe como Pepe sí entonces muy bien me ha gustado el desglose de es que las cosas es que esto es lo que os estoy diciendo o sea al final esto de la inteligencia consciente es entender cómo funciona la mente y constantemente chequear 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 pero claro esto es fácil de hacer lo podéis hacer siempre y os lo recomiendo todos los días hacéis un diario emocional ¿qué me ha pasado a mí? ¿qué sentido? ¿qué he pensado? ¿qué dice mi mente? porque no sé qué porque no vale porque tal porque fíjate porque todo lo que te dice la mente la historia y qué valores son importantes entonces la mente hace un club algo aquí y esto es la galleta ¿qué tipo de galleta tengo? ¿y qué ha creado esta galleta? porque si no yo no puedo cambiar el resultado no se cambia el resultado venga pues hazte un cursito de venta online no no vale no esto no es esto no es conocimientos externos es conocimientos de cómo funciona mi mente y estrategias para transformar y purificar mi psique que es lo que decía Jung Jung decía lo que no transformamos se convierte en nuestro destino porque si tú no transformas eso y te quedas y te quedas y te quedas y te quedas que es lo que le pasa a mucha gente pues sale de un trabajo un jefe abusivo se mete otro trabajo jefe abusivo se mete otro trabajo y entonces ya el mundo es horrible los hombres son horribles este país es súper machista no es que hay gente machista si hay hombres machistas no machistas claro que los hay hay de todo pero tú te vas a donde lo necesitas para crecer entonces hay que dar gracias me despiden gracias se va alguien con alguien gracias me cortan una pierna aunque os parezca una burrada gracias porque exactamente todo lo que nos pasa nos pasa por algo y para algo aunque esto entonces todo lo que no vaya bien en vuestra empresa que no nos va a dar tiempo a más ejemplos pensad estoy es una parte se está materializando una parte de mi psique ahí ¿qué se está materializando? ¿qué tengo que hacer? en tres horas no me da tiempo a ir a todos los ¿me entendéis? todos los departamentos todos los casos pero ¿lo entendéis? con dos ejemplos han salido muy bien ¿sí o no? esto ¿veis que se podría como este proceso se podría usar para absolutamente todos los problemas? está polar ¿lo entendéis? vale pero esto es un tema de autorresponsabilidad porque es que la mente lo más fácil es tú no eres tú no eres es el otro es el otro es hora disco disco ya nos tenemos que ya lo veo ya lo veo viernes por la noche esto es un rollo bueno lo que os iba a decir esto al final esta es la pirámide que que más o menos que es la que yo doy en un curso que bueno que esto es como muy tal pero digamos que la conciencia empieza a desarrollarse aquí en el homo sapiens ¿vale? aquí tenemos fisiosfera biosfera nosfera en los niveles más bajos de conciencia os acordáis el terrorista los narcotraficantes tal y cual pues van por exceso y por defecto ¿veis que el blanco he puesto exceso de movimientos ¿os acordáis? el rojo es en movimiento y el azul estancamiento frío ¿sí? pues exceso o sea la madre de esa calcuta que está aquí o aquí no se enfada ¿me entendéis? entonces tenemos que subir nuestro nivel de conciencia para seguir arriba y arriba ¿qué encontramos? amor incondicional paz infinita omnipotencia omnistencia arriba arriba a lo mejor si fuésemos religiosos pondríamos a Dios no vamos a llegar ahí ¿vale? pero pero mejor estar aquí que estar aquí ¿sí o no? aquí vamos a conseguir unos resultados pésimos los mayores niveles de sufrimiento están aquí aquí sufrimiento máximo 10 esto digamos es la fuerza del estancamiento tamas esto es la fuerza del movimiento rayas y estos son los niveles un nivel 2 luego nivel 3 nivel 4 nivel 5 ya ahí los santos ¿vale? pero tenemos que entender esto los puntos de mayor inconsciencia y esta sí que es la tabla completa de eficiencia personal ¿vale? en relación con los distintos niveles de conciencia ¿cómo se consigue? pues lo que estoy diciendo aceptación no juicio y no identificación aceptación no juicio y no identificación acepto lo que me pasa no enjuicio a nadie porque no tengo ni idea de nada no tengo ni idea de por qué me han despedido no puedo empezar a pensar que es que no me valoran o que no es que no es verdad no tienes ni idea tendrías que estar con esa persona ser esa persona para saber qué le pasa ¿vale? sí una pregunta quería preguntarte si los niveles del 2 al 5 son los de Robert Keegan no estos son Gerardo Schmetling ¿sólo él? es no a ver esto lo he puesto a ver esto sabes que hay muchos modelos de niveles de conciencia por eso preguntaba es que coinciden la mayoría esto es mío eso es tuyo vale esto es mío vale esto es mío bueno porque sepas que coincide con los de Robert Keegan y algunos otros que trabajan desarrollo de conciencia pues muy bien yo digamos este esquema es este vale vale y esto son los niveles de conciencia de Schmetling porque digamos por eso he puesto nivel 2 porque yo antes lo llamaba nivel básico luego me encontré con esta otra fundación para el desarrollo de la conciencia porque en España principalmente somos dos esta fundación que trabaja y nosotros que trabajamos con desarrollo de la conciencia y ellos me dejaron un libro estoy haciendo investigación sobre Gerardo y es lo que más se me asimilaba a lo que yo llamaba nivel de conciencia bajo medio, alto y muy alto que son cuatro y él habla de cuatro porque son dos, tres, cuatro y cinco porque él dice que el nivel de conciencia uno pues esos son los caníbales entonces yo lo pongo por 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 hacer más complejo o más descriptivo el esquema ¿me explico? pregunta otra pregunta ¿qué relación tiene esto? a ver perdón una pregunta la cátedra de engranada de Rodríguez de Rodríguez Fraile ¿qué relación tiene? bueno pues digamos la fundación para el desarrollo de la conciencia que colaboro con ellos vamos me parece muy interesante todo lo que y sobre todo todo lo que hablan de economía ¿no? de cómo la economía tiene que ver circular y todo eso vamos fundamentalmente con Rodríguez Fraile sí pues yo me parece que te lo comenté algún día que no hemos hablado sí Rodríguez Fraile yo le conocí hace un año prácticamente en el congreso de para el desarrollo de la conciencia de Granada la universidad de Granada ha abierto esta cátedra para estudiar la conciencia y la dan como un una asignatura optativa y la dan en económicas en económicas y yo estoy hablando ahora con la universidad de Alcalá de Henares para trasladar esto a una tesis digamos y demostrarlo porque económicamente tengo números y esto se puede demostrar y entonces lo voy a hacer y estamos en contacto porque somos que yo sepa me parece que hay una tal paloma o sea hay gente que habla pero de investigación estamos ellos esta fundación y yo en esta fundación y claro estamos cotejando datos estamos tal estoy participando en el máster de ahí va a haber algunos o sea porque al final estamos llegando a la misma conclusiones desde distintos puntos de vista si pero objetivizarlo y eso es importantísimo para poder trasladar al mundo empresarial si no no puedes sobre todo es que esto yo lo meto en eficiencia empresarial porque en otros ámbitos pues hay psicólogos hay filósofos pero Fraile es de derecho pero ha estudiado en Harvard y sabe de economía entonces a nivel macro él lo demuestra yo trabajo a nivel no micro pero a nivel nano a nivel la mente y como formar gente como vosotros para que podáis aumentar vuestra eficiencia entonces como digamos ellos hablan de un universo más general hablan de las leyes de las fuerzas de la naturaleza tal tal y yo como bueno pues nos complementamos porque yo hablo como lo más básico y ellos lo más genérico pero al final todo cabe en ese esquema cinco minutos una pregunta y nos vamos bueno cinco sí cuatro una pregunta por aquí sí a Pepe Pepe por lo que estabais comentando de que una disciplina bastante concreta y que solamente se imparte en pocos lugares ¿no? sí para los que tenemos empresa por ejemplo ¿qué posibilidad hay de acceder a formación que nos ayude a me he quedado con la frase de que no puedes cambiar el resultado sino cambiar los ingredientes ¿no? trabajar con las personas en las empresas entonces ¿qué opciones hay para empresas de que podamos obtener información al respecto y podamos empezar desde abajo? bien es un poco lo que os decía antes o sea nosotros yo llevo tres años formando en inteligencia consciente este año estoy sacando este curso solo para empresarios ¿qué significa? que solo pueden ir empresarios no porque no solo vamos a hablar de empresa ¿sabes? pero sí que lo vamos a hacer porque yo lo que estoy lo que estamos lanzando es un curso de diez módulos teóricos y diez talleres prácticos para empresas ¿vale? entonces esos diez talleres pues son normalmente es un curso de diez meses que será que ahora os doy información y quien quiera hacerlo pues dice pues se mete hay gente que me lo ha pedido y no sé quién está que ya no no le encuentro alguna persona me lo ha pedido si puede ser intensivo he dicho después os lo cuento si junto diez personas que quieran hacer un talle intensivo yo os lo doy intensivo serían como poco dos fines de semana o diez semanas porque esto ya digo sería la tercera vez que doy este curso y la gente que se pasa diez meses conmigo todavía me dice déjame los vídeos que sigo viendo el vídeo por cuarta vez y todavía todavía sigo sacando cosas porque esto lo habéis pillado muy bien porque sois muy listos pero esto tiene mucha profundidad y esto hay que hacer mucha práctica porque ah que bien luego nos vamos a casa hacemos el día emocional pero luego no tienes herramientas entonces para tener herramientas pues yo aconsejo o sea la gente que me lo ha pedido intensivo pues ya digo que si sale un grupo de diez fenomenal y estáis interesados fenomenal fenomenal porque hay gente que lo quiere ya pero pero el curso se puede hacer normalmente son diez meses otra pregunta y ya en cuanto a precios formas de pago opciones nos lo explicas ahora o habrá una reunión luego o como lo averiguamos te lo puedo contar ahora normalmente esto como siempre en las fundaciones yo te lo cuento ya aunque sea así normalmente esto cuesta mucho como así en la fundación tenemos el precio de tres mil novecientos euros que normalmente son los nueve meses los diez meses que os digo que siempre hay uno de tal que ha pasado que hemos sacado veinte becas y la fundación a primeros de año me concede dinero entonces se ha quedado el precio del curso en mil novecientos euros porque me dan veinte mil bueno dos mil o sea cuarenta mil dos mil me salen veinte becas de dos mil euros entonces esto es el precio que se queda de diez meses y como se puede pagar se puede pagar así de hecho os lo digo ya porque además me han autorizado a darlo ahora quien quiera hacerlo fenomenal se puede pagar aquí un adelanto si queréis ya o sea si queréis firmar aquí tenemos es que no lo hemos entregado hay información en esa mesa lo suyo sería que os interesa además está muy bien porque diez meses son ciento noventa al mes que eso es lo que estabas preguntando o se puede hacer un único pago que me parece si el único es que este es que si si me quedo sin becas digamos este se queda en tres mil setecientos eso es lo que habían aprobado vale o trescientos noventa al mes y este con beca es mil novecientos porque la beca es lo que me dan o ciento noventa al mes por diez meses vale vale ¿cómo es la la metodología? son todo online tenéis cada cada semana tenéis dos horas online de teoría y prácticas tenéis ejercicios y en el de diez meses un día al mes son una sesión de cuatro horas que normalmente son los viernes o los jueves tenemos que que ver también aquí con gente porque pues lo que digo porque si se juntan las veinte becas pues podemos juntarlos y luego se junta mucho más gente pues tengo que ver horarios pero normalmente son diez meses teoría online prácticas ¿y por qué práctica? la gente me dice porque nosotros tenemos alumnos en en Valencia en en Málaga en Granada en Asturias en Barcelona y en Barcelona y la gente le cuesta venir y entonces no vengo no vengo error hay que venir o sea pues se graban también pero los suyos yo creo que esto sois de Madrid vamos no creo que haya aquí nadie vale no sois de Madrid vale no sois de Madrid bueno normalmente la teoría es muy bien es muy fácil porque es online y la práctica sería en Madrid sería aquí en la fundación entonces quien esté interesado lo podéis hacer ya y reservarlo ya ahora y tenéis ahí la información y todo y el que tenga dudas tal no sé si hay alguna duda más porque es que me están diciendo ya un minuto dos minutos un minuto cinco minutos vale y sobre todo sobre todo yo creo que lo más importante es lo del tema de la autorresponsabilidad vale si os encaja es verdad que esto daros cuenta que es una es una organización sin ánimo de lucro ellos me dan dinero yo puedo meterlo en lo que quiera pero esto lo hemos discutido con el patronato esto da además ha venido una persona que se acaba de ir del patronato esto da mucho cambio social porque son las personas los altos directivos los empresarios los que tienen que cambiar y luego cambia porque si cambiáis vosotros cambia me entendéis yo puedo cambiar al currito de abajo pero no me sirve igual necesito que la gente que está arriba como vosotros cambie para cambiar las estructuras empresariales y las estructuras familiares porque luego la gente que ha hecho este curso y no especializado en empresas me ha venido y me ha dicho me ha mejorado la relación con mis padres me ha mejorado esto me ha mejorado o sea es que esto en el fondo trabajamos la psique que es común ¿sabes? y por eso por eso os lo decía bueno pues si tenéis alguna duda estoy aquí ya hemos tocado Diana y que muchas gracias y espero que la habéis disfrutado gracias aplausos 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 un saludo un saludo Gracias.